Podrás ponerte como tú, siempre has querido estar. Mi nombre es Enmar Gómez, nos encontramos aquí en Amalia Community Clinic y tengo el gusto de presentarles a mi equipo de trabajo. Aquí se encuentra el Dr. Iván Diegues. Buenas, soy el Dr. Diegues. Muy feliz de estar en la familia y los esperamos. Mi nombre es Lázara Arroyo, médica de asistencia y es un honor para mí trabajar en esta comunidad. También permíteme presentarle a Niusca, al manager de la compañía. Aquí vamos a tener diferentes servicios a toda la comunidad. En ellos van a encontrar médicos primarios, los laboratorios, ginecología, exámenes de ultrasonido y otros servicios muy importantes para toda la comunidad como trabajadora social también. Y bueno, lo que merece decirle es presentar a mi hija, Amalia Gómez. Mucho gusto, soy Amalia Gómez y es muy emocionante estar aquí. Llámanos al número que está en pantalla. Nos esperamos. Que todo es exquisito en Brickell, bueno, en Bocas Grill de Brickell, ya usted lo sabe. Pero esto, esto es una de las cosas que más me gusta en mi vida y le invito a que usted lo haga pígada. La hamburguesa especial con el pan de la casa y después, mire, como dice mi comercial, deje que se rompa el huevo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Pocas Grill de Brickell! ¡Ay, mamá! Ocean Mazda, el concesionario número uno en el estado de la Florida, aquí en la ciudad de Doral. Mientras otras agencias toman órdenes, Ocean Mazda te da las llaves. Aprovecha el cero de entrada, cero interés y cero pago por 90 días. ¿Dónde? Sino aquí en Ocean Mazda. Ahora en Ocean Mazda tenemos el nuevo Mazda que quieres, listo para entregar, en nuestro garaje cubierto de cuatro pisos. Compre hoy y maneje hoy, aquí en Ocean Mazda, que Ocean Mazda, la que más da. Para todo tipo de celebración, William Joyería. Matrimonios, celebraciones, aniversarios, ven a William Joyería. Te ofrece desde cadenas, cubanas, sortijas, aretes, manillas, todo lo que estás buscando si se trata de joyas. William te invita a su nueva tienda. Aquí te espero en William Joyería. Oiga, me creo que se me fue la mano pidiendo, pero es que hay una exquisitez y una variedad de comidas. Carne a la parrilla, chorizo, hayaquita, empanada. Bueno, es que no sé, no sé por dónde empezar. Y el pollo, el pollo, la exquisitez de la casa. El sabor es inconfundible. Esto de aquí en Francisca, es que el éxito se cocina al carbón. Déjeme, Adrián. Este guajiro ha llegado aquí a las manos tuyas porque estoy aburrido de vivir en el mundo. Quiero tener mi familia, quiero que la guajira mía para. Y por eso vine aquí a PRMG. A ver con Adrián, ¿cómo tú me podés ayudar? Bueno, mira, si en PRMG ofrecemos todos los programas disponibles, ¿ok? Para poder ayudar a una familia como la tuya, es conseguir su casa de sus sueños. No importa si eres self-employed o trabajas por tu cuenta o si eres empleado de una compañía. Tenemos todas las maneras para ayudarte. Y sí, te ofrecemos hasta mil dólares de incentivos para tu gasto de cierre. ¡Vamos, Adrián, niños! Aquí en PRMG con Adrián lo vas a tener todo. Oye, mi hermana, ¿tú sabes dónde estoy? En Crédito 786. Niña, me lo recomendaron. Yo vine para acá entrando al año nada más. Y ya tengo el crédito por las nubes. Mira, con un solo pago de 4.99, viene un paquete con todo incluido. Ahora mismo viene un curso online donde te enseñan a trabajar con tu crédito. Cosa que tú nunca has hecho. Mi hermana, pero ven para acá. Esto es Crédito 786. Miren mío cómo va. Se acabó el abuso en Miami, caballero. Acaba de llegar urbosearro.com. ¿Sabes qué? Aquí mismo te financiamos tu carro porque somos el mismo banco. Aquí mismo te ponemos el seguro incluido en la letra. Aquí te lo hacemos todo. No tienes social, no importa. Te financiamos tu carro. No tienes crédito, no importa. Te financiamos tu carro. Aquí en urbosearro.com te lo hacemos todo. ¿Sabes por qué? Porque somos nuestro propio banco. Habla que piñe. Si eres dueño de tu casa no tienes que hacer ningún pago inicial. Para entrar a los paneles solares tienes 26% de incentivos en los tarcias del año. Y el primer año de pago de BISolar es gratis. Pagados por nosotros en Solar se compromete a pagar una comisión por cada persona que refieran. Te estoy diciendo esto si mencionas que viene de parte de Chode Tarnucho. Pueden obtener gratis un año más de BISolar. Y hasta un viaje de tres días y dos noches para Orlando. Y con entrada para todos los parques climáticos. Llama ahora mismo el número que está en pantalla. ¡Suscríbete! 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 Mi hermanito, ¿a dónde tú me estás trayendo, brother? Yo sé que a ti te gusta la comida rica. Te estoy trayendo a Bambú Restaurant & Lunch. Ven para acá para que tú veas. Ven. Oye, qué rápido te comiste eso con ese. Esto es lo máximo, mi hermano. No, no, yo te digo que aquí en Bambú Restaurant la comida es deliciosa. Mi hermano, te voy a hacerte una preguntita. Esto no me habrá traído para que yo pague la cuenta. Te dije que eso iba por mí. Mira, tira la chiquita que cobre y que se quede con el puesto. Déjame responder. Me hizo mi vida, esto ya te pasó. De verdad, yo sabía que a Bambú me iba a joder de nuevo, compadre. Mira, jórame de la tarjeta. Gracias. No tengo suerte con él. Valió la pena sacar mi tarjeta aquí en Bambú Restaurant & Lunch. Viernes y sábado tienen hasta Jucas. Bambú Restaurant & Lunch. La vida nos ha tenido muy triste en estos últimos meses. Llegó el momento de comenzar a sonreír. Y nada, como poder reír seguros con Advance & General Dental. Con cualquier tratamiento, el blanqueamiento es completamente gratis. Te lo recomiendo día a día y hoy no va a ser la excepción. Para la salud en tu boca, esta es mi recomendación. Estás cansado de gastar dinero en reparaciones de tu techo. No lo haga. Puedes reemplazar tu techo con financiamiento al 100% y no pagos hasta el 2023. ASP Super Home tiene la selección más grande de Texas para tu casa. También ofrecemos techos metálicos. Con bajo mantenimiento, puede durar hasta 70 años. Reduce los gastos en aire acondicionado y brinda protección a huracanes. Llama a ASP Super Home ahora para un estimado gratis. Y deja que nuestra familia protege la tuya. Mis abuelitas y mis abuelitas que vivieron en New Jersey son de una familia que es pescadores. Por eso a mí me gusta tanto la vida marítima. Ellos vivían en Caivarien. Y ellos me decían, tú tienes que conocer la langota, tienes que conocer el pulpo, tienes que conocer la rabirubia. Y donde yo vine a aprender todo esto, con mi amigo de Adrián Fish. En Adrián Fish te pueden encontrar toda la variedad de mariscos y también de pececitos. Adrián, Adrián, recuérdame que a mí me gusta el pez de perro. Dame la bolsita que me iba a dar. Y los martes los opciones solamente a un dólar. Pero estoy aquí para hablar de ustedes, los camioneros. Tu bro, D&D, te va a salvar la vida. Esta compañía tiene un libro electrónico. Que es para trabajar. Ahora tú estás en la carretera y vienes a las azules, D&D, y te venden el tembleque. Aquí no hay miedo. Si eres compatible con nosotros, este es el momento que venga para acá. Como estoy diciendo, pero no es mortal. Tu bro, te estás esperando y te tienes las puertas abiertas. Y aquí no hay intriga. Esto está certificado por el D&D. Este libro es para trabajar. Ya no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya son 62, haciendo daño. No. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy arrancando semana, lunes, con una oportunidad para todos los que hacemos Univista TV. Y creo que para todos los que nos siguen, tanto en YouTube como en Facebook. Pues una oportunidad muy bonita y muy especial. Y les digo la verdad, algo que yo había esperado. Por sus muchos compromisos, pues no se había dado la posibilidad. Pero hoy, arrancando semana, está aquí y tengo en casa a uno de los responsables, o al responsable principal, digamos, de que tengamos hoy no solo una consigna, sino un himno de guerra para todos los que amamos y todos los que respetamos la libertad. Yo, tú, él está en casa. Que te demoro. Y te doy las bienvenidas y te doy las gracias, ¿verdad? Porque sé que desde que eres agente político dejaste de ser artista, según dijo Granma, está bien comprobado. Dime que eso salió. Eso es una locura de esta gente. Cuéntame. ¿Qué deciste? ¿Qué deciste de Granma? Ya no saben. Entonces, lo único bueno es que han convertido a un jinetero en agente político. Sí, porque antes era jinetero. Sí. Entonces ya creo que me subieron un poquito el caché. Ya. Me parece una locura de parte de ellos, pero bueno, ¿qué vamos a esperar? Así sale hoy publicado, influencer o agente político de Estados Unidos. Además, utilizan tu foto con Bob y atrás la del deportista con este hombre que yo ni lo menciono. Oye. Más los tuyos y los míos. Qué chévere. Que los tuyos y los míos, si es que no tienen ni... A esa gente le falta marketing. No, ellos se quedaron sin O'Grey. Desde el 59, eso se quedó ahí, por eso. Cuando ves estas cosas y ahora sí, en serio, ¿qué te da? ¿Qué te hace sentir? Bro, primeramente me parece triste. Eso es. Me parece triste cuando luchan por una causa justa y por la libertad y por ser honestos. Ellos intenten desprestigiar o manchar. Pero es una política que vienen haciendo hace mucho tiempo. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es... Ya nadie se los cree. A mí esto me lo mandaron millones de cubanos insultados desde Cuba. Amigos míos. Entonces te das cuenta de que ellos quedaron atrás porque antes cuando solamente el periódico se leía impreso, que tú no tenías una tirada digital, pues el cubano podría estar influenciado y decir, wow, pero ahora que tú lo pones en la red y las críticas abajo son desastrosas, te das cuenta que están trabajando sin cabeza. O sea, ya no tienen orientación, ya no... O sea, ya no saben qué más inventar. Ya no saben... Empiezan por mí, pero después pondrán a todos los demás. A todos. Y a todos los influencers. Y a todos los influencers. Yo todos los días lo digo en este... En el programa. Se ha convertido en algo muy importante para ellos. A mí me da mucho gusto que haya nacido algo que a esa gente le teman tanto. Porque yo lo que siento aquí es mucho temor. Mucho. Totalmente. Había una época donde pasaba cualquier cosa de estas y ni lo mencionaba. Totalmente. Ahora sí, ahora te ponen en el periódico, ponen a Ola en el periódico, en el noticiero, ponen a Eliezer, ponen a Alain para parar el sieste, le dicen tú eres el culpable. Es decir, ellos saben quiénes son ahora los tipos que llevan la batuta. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es que, yo lo decía en la canción, tú 5-9 y yo doble 2. El doble 2, 2020, 21, 22, toda esta nueva era. De la informática, de cómo dar las noticias, de cómo un youtuber poder no solamente decir, sino influir. Porque por eso se llama influyentes, influencers. Influir en la percepción y en la, como decía Semmel, la otra realidad, la que no te contaron. O sea, hay un chamaquito que yo escuchaba mucho que es Carlito Madrid, que me encanta. Que decía, claro, que decía datos, no ideas, que cabrón, yo decía, ojalá que las personas en Cuba pudieran escuchar los programas de los influencers. Eliezer, otaola, tú, Chucho el de Chucho, el brasileño, el hijo de Susana. El hijo de Susana. ¿Cómo se llama el de los, el de los, el carajo que tiene los del cafecito? Sí. Coño, que lo hace por la mañana, coño. ¿Que él tiene un cuargo que vivía en Brasil? Que vivía. Claro. Ahora, ahora está aquí, ahora me acuerdo del nombre, que he pecado. Pero bueno, él, ultra. Ultra. O sea, a mí me encanta ultra. Sí. A mí me encanta ultra, porque tiene un discurso descamisado, sin compromiso, la cuenta como el cubano de la esquina. A mí me gusta mucho milanés, por ejemplo. Milanés, claro, milanés. Me encanta la parte de, porque es importante, además, lo que más me gusta es que ninguno se parece. Ajá. Todos son diferencias, y a mí me encanta la diferencia. Claro. Por eso Patri Vida habla de eso, habla de, 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 el y tú. No es patria o muerte, que es o tú o yo, o mi programa o el tuyo, o mi forma de decir las cosas, la tuya. No, 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 Patri Vida es tú y yo. O aquí, o aquí. Mi programa y el tuyo. Mira, o los míos o los tuyos. Sí, esto es Patri o Muerte. Claro, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Y tristemente lo voy a decir a cámara, porque lo digo mucho a la gente, y también tenemos que saber eso nosotros los cubanos, que Patri Vida también entra lo de Patri y Muerte, desgraciadamente, porque en esa Cuba de Patri y Vida vamos a convivir muchas diferencias. Claro. Y es necesaria. Claro. Porque yo creo que el pilar fundamental del progreso son las propias diferencias. Claro. Es la propia competencia, es la propia de decir, bueno, tú tienes un programa, yo tengo el mío, voy a ver, si yo, si no estuviera este programa, yo intentaría tener más audiencia. Y yo decía, es porque es así. Sí, pero sobre todo que prevalezca el respeto, aunque tú y yo pensemos distinto o no coincidamos en todos los puntos, no tenemos que ser enemigos. El respeto lo va a hacer todo. Es decir, puedes discutir como lo hacen en el Parlamento. Totalmente. La gente discute, discute, termina y se van a mostrar juntos. Hermano, yo en las últimas elecciones en España, fue un domingo, yo fui a comer con mi familia después, y me di cuenta en la mesa que mi suegro votó a un partido. Yo voté a otro, y mi hijo votó a otro. Claro. Y nos comimos una paga tan campante. Claro. Aquí hay familias que ahora mismo se han separado porque realmente tú saliste a la manifestación y tus padres apoyan a la revolución. Y están separados, y yo los he tenido aquí. Bueno, mi familia pasa. Yo tengo una familia que es de patria y muerte. Claro. Y yo los respeto, pero ellos no me respetan a mí. Ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Yo le digo, yo te respeto. No, pero es que mira, que tú, porque el agradecimiento. Y yo le dije a ella, tenemos que parar con ese agradecimiento eterno. No, porque murieron. Y han muerto millones de personas por la libertad de los países. Aquí también murieron mucha gente. Claro. Y en España también murieron mucha gente. Claro. Y en Alemania también murieron. O sea, Cuba no es el único país donde han muerto personas por un ideal. En muchos países, ese agradecimiento eterno, ese como que, mira, lo desagradecimiento. El gobierno tiene que hacer por ti lo que hace cualquier gobierno de cualquier país. No es un estímulo. Es más, y vuelvo, y repito, en este problema que hay del COVID, el hecho de intentar o aparentar hacer una vacuna es la obligación. No es un hecho histórico. O sea, es la obligación de tú aportar algo para salvar a tu gente. Claro. Entonces, yo estoy cansado de que siempre ese agradecimiento, a mí me fusilan en las redes. Tendría que estar agradecido porque este país, porque tú fuiste quién. Yo fui quien fui gracias a mí. Claro. ¿Entiendes? Además, y vuelvo y repito, usted habla de un país donde tenemos que ser agradecidos, que nos dio todo y no tenemos nada. Y sin embargo, llegamos a un país donde no nos dio nada y tenemos todo. Pero no, pero a ti no te parece, porque yo lo pienso así, que nos educaron bajo esa cultura. Es así. Ustedes decían, la educación es gratis, la medicina es gratis. Yo recuerdo haber estudiado en todas las escuelas, haber hecho una jornada de estudio y una de trabajo recogiendo naranjas. Claro. Y yo después que envejecí, que me fui, dije, coño, pero si me estaba pagando mis estudios, si la naranja la vendían a un precio increíble, yo tenía que recoger 24 longos. Pero además, estudié lo que ellos me dieron, me leí lo que ellos me dieron, y al final, cuando algunos, a mí no me pasó, pero algunos de mis compañeros fueron detenidos por lecturas prohibidas. Pero es que mi hijo nació en España. Y nació con sanidad gratuita. También. Y estudió en una escuela pública gratis. Claro. Entonces, yo traje a mi hija en este país con ocho meses y estudié en una escuela gratuita. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, eso está bien cuando no había información, cuando no había internet, cuando tú no podías comparar y tú podías mandar las cosas. Pero, hermano. En el 80 le decían a los negros, no vayas para los Estados Unidos, que te van a poner los perros arriba. Totalmente. Es decir, a ver. Un país, un país, amén de lo que ha pasado con Floyd. Esto es un país, como siempre yo, de Beyoncé, de Jay-Z, de Oprah Winters, de Barack Obama. O sea, ¿dónde está el Barack Obama cubano? ¿Dónde está la Oprah Winters cubana? ¿Dónde está el West, el, 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 ¿Dónde está el Barack Obama cubano? ¿Dónde está el Barack Obama cubano? ¿Dónde está el Barack Obama cubano? A nosotros nos queda Arden Nine y porque todavía recita poemas de Guillén. Eso es la verdad. Oye, vamos a la canción, que a mí me dio mucho, mucho orgullo la oportunidad que, que, que nos dieron del día que la estaban estrenando, pues poder conversar con ustedes y, y vivir todo eso ahí. Y luego la canción se ha convertido en mucho más que una canción. Sí, hermano. Mira, yo estoy muy orgulloso porque realmente cuando hicimos la canción y queríamos lanzarla. Yo me acuerdo que, yo, Iván estaba, me dijo, hay una canción, Yotú, él estuvo aquí, tú no puedes ver lo que es esta canción. Yo fui a Iván y le puse la canción. Ok. Iván me dijo, tú no sabes lo que es esa canción. Ante que la canción saliera. Sí. Se la mandé a varias gente para que la, que escucharan y me dijeran que, que sentían. Pero fuiste ahí a su lugar. Yo fui, yo fui, yo fui a alguien. ¿Para qué impresionante? Me dijo, tú no sabes lo que tiene Yotú. Yo fui ahí y se le enseñé personalmente, mío, ¿qué tú crees de esto? Y el tipo se quedó, mi amor, llamó a la mujer, llamó al socio y le digo, escuchen esto. Y se quedó impactado. Impactado porque la canción tenía una, tenía, tenía no, tiene. ¿Desde cuándo la tenías, Yotú? Yo la canción la empecé a hacer el 26 de diciembre del año pasado. O sea, el 2020. ¿Y se estrenó? Y se estrenó el 17 de febrero de este año. ¿Y cómo amas el piquete? Mira, esta canción empieza, empieza en casa. Yo estaba, yo estaba con, con Bea, mi esposa sentado, que es mi, mi partner en crime, es mi brazo derecho en todo. Y estábamos escribiendo, yo tenía un desahogo que empezó con, oye, te invito a caminar por tus solares. De hecho, había escrito, oye, te invito a caminar por tus solares, para demostrarte que sirven tus ciudades. Somos cubanos, y aunque no pensemos iguales, después lo cambié por humanos. Ok. Lo que quería, quería ver lo más interesante. Abrirlo más. y tenía, tengo una moneda de plata que me regaló mi padre, que decía Patria Libertad, una moneda que siempre va conmigo. Y yo se le enseñaba a mi esposa, y decía, guau, le voy a poner Patria Libertad a la canción, porque siento que Patria Libertad es lo que necesitamos, ¿no? Y ella lo miraba, miraba el texto, ella empezó a escribir, y eres tú mi canto, de Sirena. Y nada, estábamos en el proceso de creación, y de pronto, y me dice, ¿por qué Patria Libertad? Porque, recuerda que es un anuncio de Patria o muerte. Y ella me dice, guau, qué duro es la muerte, qué duro es poner muerte. O sea, cuando lo que tenemos que celebrar es la vida. Y yo le dije a ella, Patria y vida. Ahí está. Y nos quedamos así, y dijimos, guau, Patria y vida. Y nos quedamos mirando, nos abrazamos, lloramos, y dijimos, guau. No sabemos por qué lloramos, pero sentimos que Patria y vida tiene esa, eso, cuando tú piensas en Cuba, así le decía a ella esa noche, cuando pienso en Cuba Libre, pienso en eso, en Patria y vida, en tener la patria, en tener la vida, en respirar, en, 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 empezó, por ahí empezamos a amar la, la canción, era como muy, muy dolorida, porque, a cada rato paraba, porque era, el texto era bastante, era un desahogo muy real, ¿no? Uh-huh. y teniendo la canción un poco amada, llamé a Randy y Ale, elija Randy y mi brother, yo sé que ustedes, no hacen este tipo de canciones, pero me encantaría que escucharas esto, y me dijeras que te parece, y fui a estudio con Randy y Ale, y me dijeron, brother, vamos, vamos, bien, de una, ahí empezamos a escribir, empezamos a escribir, ya lo tenía la parte de Ale y Randy, en, en el tape, y llamó a Mikel Osorbo, a Cuba, y le digo, negro, coño, tú coño, negro, estamos haciendo esta canción, quiero tener tu testamento, quiero que estés en la canción, me dijo, cuenta conmigo, le mando la canción para allá, él pone el verso, me dice, invité al Funky, que canta conmigo también, y le dije, buenísimo, cuando escucho Funky, me encantó lo que hizo, me encantó lo de él, y por último me dice Randy, coño, Cere, D se pasó por aquí, y le puse la canción, y se convió loco, y le dice, múltalo, ok, dale, D se es una pluma, claro, particular, y D se me entra en la canción, cuando, me siento con Randy, con Ben en el estudio, que ponemos la canción, brother, nos vinimos abajo, y dijimos, wow, de esas canciones, es que empiezas a terminar, no hay una palabra, que tú digas, quita, o sea, es perfecta, salió, y dijimos, ahora, busqué a Silvado, a un gran amigo mío, y le dije, Asil, necesito que hagas un video de esto, como no, que le zumbes con todo tu corazón, y le dije a Guille, Guille, y con Diego, mi hermano, esto no quiero, ni que sea Univisión, ni que sea Telemundo, ni que sea, teniendo muy buenas relaciones con ellos, claro, quiero que esto sea, entre los cubanos, vamos a llamar, a los youtubers, a todos, una hora antes de salir la canción, para que no se corra la bola, y le decimos, emitan esta señal, y zumbamos todo el video por todos lados, y así fue, la canción no solo se ha convertido en Irna, sino que es una frase, que la gente, le pone la cara a los represores, a la dictadura, ha acompañado las manifestaciones, los momentos más difíciles, en las manifestaciones, ahí está, mira, abajo la dictadura, patria y vida, increíble, es decir, es como la traducción, si te digo patria y vida, estoy en contra de todo, lo que hasta hoy tiene, y yo, cada vez que lo veo, y cada vez que lo escucho, me emociono, y digo, coño, que, algo que dice Willy, que lo ha dicho en muchas ocasiones, me lo dijo alguna vez, y me dijo, una bala mata a un, apaga un corazón, y una canción enciende miles, miles, y lo que me gusta, que es patria y vida es positivo, sí, claro, y eso es lo que a él le temen, claro, porque es una consigna positiva, es una consigna inclusiva, es una consigna de prosperidad, patria y vida, cuando yo estuve en la convocatoria esta, que se hizo en Washington, donde estaba ola de la gente, la gente no te decía, como tú estás Carlucho, te decía patria y vida, patria y vida, patria y vida, y a mí un tiempo, yo ni, o sea, andaba por la calle, y me decían, mira es de patria y vida, es de patria y vida, ya se te olvidó lo demás, yo de hecho andaba con Randy, una vez, mira los chicos de patria y vida, patria y vida, o sea, ya la gente, desapareció, era patria y vida, oye, y sé que, por lo que he podido seguirte, porque sé lo del Parlamento Europeo, sé lo de, lo de la Casa Blanca, en fin, todo, pero también leí que hay una nueva canción, que estás preparando, no, tengo varias canciones, varias canciones, varias canciones, hay una canción nueva que estoy haciendo, que la voy a, la voy a empezar a hacer con alguien, que yo estimo mucho, y que admiro mucho, que es Gloria Estefan, ok, tenemos una canción muy linda, y muy bella, que surgió, a medida de todo esto, que estaba ocurriendo, y, y muchísimas cosas más, que vienen en un camino, súper linda, así se debe trabajar, así se debe, hay concierto también, sí, y cuéntame, va a ser el 28, el 28 de agosto, sí, sí, sábado 28 de agosto, va a ser en el Afin Teatro de Miramar, de aquí, ojalá fuera de allá, imagina, ese sí te lloro, para que me dejes preguntar, papi, pero ese viene, ese viene, Dios quiera, ese viene, Dios quiera, Dios quiera, tienes a gente de zona, como invitado, tienes a gente de zona, como invitado, tengo también a gente de Chuy, de Rey, ok, invitado, también va a estar bella, mi esposa, también de invitada, y, nada, era, mira, yo cancelé el part de shows, y de hecho cancelé un programa muy grande, que tenía, porque no me sentía en condiciones, con todo lo que estaba ocurriendo en Cuba, de salir y, y como enfrentarte a ese show, ¿no? Pero, viendo muchas cosas de Celia, que yo soy muy fanático de Celia, vi un show donde ella decía, seguiré usando esta plataforma, para que nunca muera mi Cuba, y eso me encantó, me encantó cuando, cuando te das cuenta de que, de que por ser artista, y por tener fanáticos, hemos logrado lo que hemos logrado, compartir hoy día, y eso es muy importante, que la gente lo sepa, no solamente, yo como artista, Randy, G-Tzona, DCM es bueno, el Funky, Michael, o sea, y todos los artistas más, que se han sumado a hacer canciones, creo que, cuando tú tienes una audiencia, tan grande como son los artistas, que llegas, llenas 3 mil, 4 mil personas, que puedes llegar a 50 mil gente, que puedes, que te siguen miles de personas, en tus redes sociales, tu deber, y tu voz, es fundamental, y sobre todo, para lo que está pasando en Cuba, porque ahora estamos hablando, de algo humano, Carlucho, yo creo que, hay que dejar abajo la ideología, y poner encima, yo creo que la humanidad, es como la constitución, tiene que ser, primero, y después la ideología, y los partidos, y tu forma de pensar, porque si, si no ponemos la humanidad, por encima de la ideología, y ponemos la ideología, por encima de la humanidad, ahí, estaríamos cometiendo, un grave error, mundial, porque entonces, veremos una foto, de algo que ocurrió, y si ideólicamente, no te representa, dirás, eso no es mi problema, eso no es mi problema, y, entrarías en algo, bastante triste, por ejemplo, ahora mismo, lo que estoy viendo, que está ocurriendo, en, en Afganistán, claro, me parece triste, claro, ahora, si mi ideología, fuera por encima, de la humanidad, dijera, me da igual a esa gente, que se maten, y ahí es donde, no podemos llegar, y es lo que, lo que yo, a veces, pienso, y le digo, a las personas, que me conocen, en relación a Cuba, piensen en el humano, piensen, o piensen de izquierda, de derecha, o piensen, qué bueno escuchar eso de ti, o piensen, de partidos políticos, piensen en la humanidad, o sea, vean, vean, las imágenes, del policía, cayendo el abastonazo, desmayando ese niño, en la calle, y qué piensan ustedes, háblele a esa imagen, dile, o sea, es que yo, es que yo no creo, que tú puedas ser, que tú no seas un buen ser humano, y puedas ser un buen patriota, porque si no tienes, de humano, entonces, vas a querer más a la patria, y a la ideología, que a la humanidad, exactamente, no me parece, siempre lo he dicho, no, no, la humanidad, para mí la humanidad, de hecho, a mí cuando intentan ponerme, todos esos carteles, yo soy un activista, humanitario, sí, claro, yo, los derechos civiles, y los derechos humanos, ponme y voy, a todos lados, cada falta, lo que a ellos les conviene, ponerte como un agente político, para entonces, virarte en contra, toda la gente, que está recibiendo ese mensaje, eso es claro, eso es un juego, nosotros lo sabemos, eso es un juego, y además, es una historia muy trillada, como tú dices, y ya muy vista, claro, y que yo también creo, que no surte ningún efecto, el efecto, ahora mismo, para mí, sí está teniendo, cosas como la que, creadores, artistas, gente con tantos seguidores, pueden hacer, y se pueden unir, te digo la verdad, en esa misma, en este mismo escenario, y en ese mismo sofá, he tenido sentados, artistas, que nunca tuvieron, ninguna participación, en nada, que tuviera que ver con Cuba, que fueron cuestionados, que fueron mirados, que fueron señalados, y en un momento, decidieron, hacer una canción, yo no, yo no juzgo, a nadie, que no haya hecho algo, yo todo el que pueda hacer algo, por la, por los míos, hoy, el tipo, tiene todo mi respeto, totalmente, tú sabes, yo no, yo no soy juez lego, ni soy fiscal, mira, yo siempre le digo a la gente, eso es como la persona, que da al médico, que es fumador, y le dice al médico, si vas a fumar, ahora te salvas, el tipo fumó toda una vida, pero ese mismo día, decidió que a partir de ese día, no iba a fumar más, y se salvó, claro, igual, es idéntico, yo le digo a la gente, siempre y cuando, lo hagas en el momento, que necesitamos, es perfecto, o que tú necesites, exacto, porque muchas veces, nosotros necesitamos, que den el paso adelante, pero no es el momento, pero no es el momento de la persona, entonces, el doctor le puede decir, te estás muriendo casi, te vas a ir fumando, hasta que dice, sabes qué, no voy a fumar más, hasta que él, no decida no fumar más, no se va a curar, entonces, es importante que cada cual tenga, su madurez, porque, implica después muchas cosas más, que vienen después, que tiene que estar preparado, para afrontar, para decir, para opinar, para conversar, para dialogar, y para expresar sus sentimientos, ¿me entiende? entonces, te agradezco, a nombre de todos los que hacemos, esta plataforma, a nombre de todos los cubanos, te agradezco toda tu gestión, que sé que te ha quitado mucho, me imagino, que ese programa, el cual decidiste no hacer, era Masterchef, no, fue un programa aquí, acá en Estados Unidos, un programa, pero Masterchef, sí, lo logré hacer, que bueno, esperándome cosas buenas, lo logré hacer, porque yo con un orgullo de carajo, lo dije aquí, fíjate que dije, coño, si quitó Masterchef, no, no, es un programa, que me salió aquí en Estados Unidos, muy bueno, y un programa muy grande, donde pagan increíblemente bien, y decidí no hacerlo, porque, porque, tenía, tenía que hacer muchos viajes, claro, que me los pago yo, además, sí, pues no, eso es otra cosa, que me los pago yo, y que ahora que la silla le paga, ¿entiendes? exactamente, fui a buscar un cheque a la Casa Blanca, pero, lo que sí debes estar consciente, es que todos los que amamos, y respetamos la libertad, pues, te agradecemos mucho tu trabajo, o tu entrega, y tu, y tu decisión, pues, de, de llevar a Cuba contigo, a cualquier escenario, bueno, yo, yo ahora, estoy muy agradecido, te lo quería decir personalmente, igual que Iván, Ani, gracias, ahora mismo, me dijeron, eh, cuando llegué, yo tu, dale, dale gracias, y, por supuesto, todos los que aquí trabajamos, estamos muy agradecidos, de ti, y de todos los artistas, que, que son la voz de muchos, que no tienen voz, claro, esa es la verdad, yo creo que, gracias, gracias por las gracias, pero, en este caso, yo lo voy a adquirir, hacia el pueblo cubano, al pueblo cubano, que se denó de valor, para mí, ese es el protagonista, que, estos son jóvenes, que se lanzaron a las calles, jóvenes, diciendo, se acabó, Patria y Vida, Díaz Canel Singado, yo creo que, una vez más, la música, demostró, el poder que tiene, mucha gente hablando de Patria y Vida, sí, pero yo también, quiero hablar de, de Díaz Canel Singado, de los aldeanos, de Aldo, que también fue una consigna, que se repitió tantas veces, y ahí te das cuenta, de que el movimiento urbano, nació para eso también, la música, la música urbana también, nace, para, para reivindicar tus derechos, para pedir, a, 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 a la gente, que se alce, que alce la voz, para concientizar, a las masas, y desde aquí, no solamente Aldo, a Willy, a Gloria, a, a Escuadrón Patriota, a todos los artistas, que han aportado, porque a veces uno dice, sí, pero mi canción, sí, pero tu canción, llegó a alguien, claro, a mí me llegó, le llegó, y, 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 todo eso hace, que el vaso se deforme, es decir, que Patria y Vida llega, o sea, no me, no me, no me cojo solamente, el premio para todos, la Patria y Vida, el premio es para todos, yo creo que hay que también, eh, saber que Patria y Vida, también viene, eliminando la consigna de Patria y Vida, pero también eliminando algo muy importante, que es, los líderes, hay que, eliminar los líderes, que cada, que esta, que esta evolución, no revolución, que esta evolución de la nueva Cuba, sea democrática, que cada cual se sienta líder, en su programa, en su forma de actuar, en su forma de, de hacer, no nos viemos que este país, una señora, dijo un día, no me levanto más de este autobús, y cambió la historia, entonces, y, y era una señora, que venía, igual de, de, de un, su trabajo, tranquilita, entonces, quien sabe si mañana, una señora de Versalles, va a la mujer de Biden, le da un, le da un, 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 un pastel de coco, y le cuenta, desde adentro, lo que ha sufrido su hijo, que murió, y esa mujer, la mujer de Biden, le dice, oye, hay que, hay que hacer algo, mucho más grande, y cambia la historia, esa mujer, nadie sabe, entonces, todo suma, todo suma, la gente no tiene que esperar, porque venga alguien, y le diga, yo soy el líder, entonces, no, 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 el líder somos todos, ni soy yo, ni es Alexander, ni es Randy, ni es SM, ni es Fondo, esa no es la función, realmente, somos todos, esa no es la función, es importante, la función es buscar un despertar, en un pueblo, eso, que está dormido, que estuvo dormido, que estuvo dormido, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo Lacos, ah, mira que se me ha dado, se me ha olvidado eso, ahora mismo Lacos me llamó, y me dijo, y estás trabajando en eso, quiero hacer la edición, de Patri Vida, te vas a ir, para la primera plana del Granma, con el Caimán, no, se lo dejo para que se vuelvan locos, es mentira, gracias, gracias, mi mano, te estrecho mi mano, de todos los que hacemos, este programa, y también a nombre de todos los cubanos, que tan agradecidos estamos, gracias, de ti, usted no se vaya, que hoy tenemos mucho programa, hoy tenemos mucho más, hoy lunes, aquí, en Univista TV, ya regresamos, se acabó, tú un 5-9, y yo doble el 2, ya son 60 años, trancado el dominó, este fin de semana, usted sabe que ha sido, ha sido puntual, a las 8 y 29 de la noche, les comento este, pues, hay un video, del primer ministro, ese es el cargo, ¿no? ok, el primer ministro, el señor Marrano, eh, a esto, a esto, a esto, a esto, hay que, oye, y les dije que Otahola está hoy aquí, ¿no? Está Otahola, estoy haciendo tiempo para que termine, y venga, nos vamos a, a chocar, nos vamos a chocar las caras, eh, aquí, oiga, eh, el señor, primer ministro, hizo unas declaraciones, que quiero compartir con usted, ¿sabe por qué? porque hoy tengo, en línea telefónica, garantizado, aguantado, desde Cuba, a uno de los médicos más valientes, eh, que, que he podido conocer, Manuel Guerra, que está con nosotros, pero antes quiero llevarlo por el derrotero, que ha, ha llevado a los médicos cubanos, a manifestarse, con mucho valor, mire, esto dijo el señor, primer ministro, aquí está, esta provincia está igualita que la demás, con la falta de test antígenos, la falta de MSR, la falta de medicamentos, los mismos problemas objetivos, pero hay más quejas, de los problemas subjetivos, que de los problemas objetivos, cuando usted suma, la falta de medicina, es inferior, que la cantidad, de quejas y denuncias, por el maltrato, por la dejadera, porque no me visitan, por lo menos, es increíble eso, el primer ministro, se cuestionó las deficiencias, en la atención primaria, de salud, sistema identificado, para ganar la batalla, contra la pandemia, cuando empieza la indisciplina, cuando no se cumple, lo que está establecido, a ese impacto, que de por sí, nos trae la pandemia, nosotros le ponemos un extra, y las consecuencias, entonces son peores, de eso si tenemos, que aburre chocar, matrero, hay que tener, cuatrero, hay que tener, la cara de palo, para, para, pararse delante, de tantas personas, y decirle así, con esa tranquilidad, pues que, lo que hay, mucha indisciplina, y que no se están cumpliendo, y que, bueno, eso hizo explotar, a los médicos, el fin de semana, y este video, que están viendo, en pantalla, pues, es un video, en el cual, galenos, cubanos, médicos cubanos, pues, están dejando claro, la falta, de medicamento, quisiera, contar, la falta, de, de recursos, para salvar vidas, denuncian, el colapso sanitario, y además, piden respeto, para todos ellos, que están ahí, con las manos atadas, tratando de salvar vidas, y eso sale, después de lo que dijo, el cuatrero, y, y el marrano, el que lo dice, además, en televisión nacional, como si no fuera a tener, ninguna respuesta, ni ninguna repercusión, esto, es una muestra, de que no hay miedo, absolutamente, después que este, mensaje salió, algo tiene que haber sucedido, de golpe y borrazo, que, muchas instancias, estatales, en Cuba, y muchos funcionarios, del estado, de la dictadura cubana, comenzaron rápidamente, a rectificar, en sus cuentas de Twitter, pues, la gran labor, que realizan los médicos cubanos, como, el, 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 pone, rápidamente, después que el cuadrero, dice eso, los médicos se viran, y le van para arriba, y, y sacan su video, y rápidamente dice, eh, el señor este, lo que más hemos comprobado, en estos tiempos, es el patriotismo, de nuestra gente, del personal de salud, los científicos, de todos, de todos involucrados, en la operación, milimétrica, del oxígeno, personas que están trabajando, a tiempo completo, en situaciones complejas, gracias a todo, es para, para limpiar, rápidamente, si no hay oxígeno, si la gente está muriendo, porque no hay oxígeno, cuál es la operación, milimétrica, si en Santa Clara, las imágenes, que salieron de Santa Clara, son estas, que les quiero poner ahora, además, que son imágenes, en tiempo real, porque la gente, está desesperada, porque la gente, está ahogada, porque la gente, está pidiendo ayuda, y te publican, una nota que dice, el problema, es que no tenemos oxígeno, porque hay, hay una avería, hay una avería, pero las imágenes, son tan tristes, y tan deprimentes, y quiero que le escuchen, y tan deprimentes, 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 No, policía si hay, represores si hay, gasolina si hay, no han tenido avería en ninguna de esas industrias, tú sabes, donde hay avería es realmente en lo que tiene que salvar a la gente, donde hay faltante es realmente en lo que necesita el pueblo, ahí si hay. Escribió inclusive el ministro de Relaciones Exteriores otro diciendo que los médicos, que la gran labor de los médicos, que es verdad que los médicos deben estar con las manos atadas, que no saben lo que van a hacer porque no tienen nada, porque este estado ha garantizado cualquier cosa, trajes de cosmonauta para reprimir, palos, eso sí, eso sí tienen bastante, pero oxígeno coño para poder salvar a alguien, eso, ahí hay averías y seguro, por culpa del bloqueo por supuesto, quiero hablar en este momento, quiero poner esta imagen, quiero compartirla con ustedes y después quiero hablar con el, no, quiero ver primero su video, que lo tengo en línea, pero quiero ver esta foto con ustedes, mira lo que dice este hombre, mira lo que dice este ser humano, que no, es decir, viejo, es una metida de pata tras otra, el otro hablando, es decir, tienen tanto desespero, tienen tanto miedo, tienen, es decir, tienen tanta mierda alrededor, que cualquier cosa lo que hace es chapoletear, chapoletear. Mira, mira, Díaz-Canel pide a los hospitales que ahorren todo el oxígeno que puedan y hacer un uso más eficiente del poco que se dispone en las instituciones sanitarias. Coño, si tú gastaras menos en camiones y patrullas, si tú gastaras menos en vigilar a los disidentes, si no tuvieras que pagar tanto salario para que la gente estuviera ahí de guardia noche y día, con personas que lo único que hacen es pedir libertad, a lo mejor tendrías oxígeno para salvar a la gente, pero como a ti te importa un carajo eso, porque tú mandas a matar a los cubanos, a los mismos cubanos, como tú echas a pelear a tu pueblo con tu pueblo, pues a ti eso te vale nada, eso es mentira, todo eso es mentira. Hay que ver el desespero de las personas que nos escriben, hay que ver el dolor de las personas que cuentan uno, dos, tres, la cuarta caja es la de mi abuelo y le van a poner cuatro arriba. Hoy se hizo viral en las redes este video del médico con el que voy a estar conversando, el doctor Guerra, se hizo viral este video porque nada más que reclamaron los médicos y fueron llevados a una reunión de esta donde aparecen todos los órganos y las camisas de cuadro estas de las que yo le hablo y ya nos contará el doctor Guerra de lo que están pasando los médicos que aparecen en el video. Ahora, en la mañana de ayer, el doctor Guerra no sabía dónde estaban sus colegas y este video, que lo hace la persona con que voy a estar conversando, quiero compartirlo con ustedes. Aquí está. Buenos días a todos, hola a todos, bueno, buenas tardes ya, ya son más de las 12 el pasado meridiano. Hago este video, estoy haciendo esta directa a modo de denuncia porque desde por la mañana estoy intentando contactar con otros de mis colegas del gremio médico de aquí de nuestra provincia que participamos en un video haciendo una denuncia oficial a todas las falacias a las que estamos acostumbrados a través de nuestro enorme y grosso sistema con todas sus peculiaridades que ya conocemos. Y bueno, es oficial, ya os logré contactar en este preciso instante con uno de los estudiantes, fueron citados todos, están los médicos en el hospital donde cada uno trabaja respectivamente. Yo estoy aquí en mi casa, hace un rato atrás, llamaron, hicieron una llamada telefónica al fijo, hablaron con mi mamá, preguntaron que si era la doctora Ángela, que si su hijo se encontraba, mami pregunta que de parte de quién, que qué deseaba, y bueno, pues simplemente cuando mami me llamó, que fui a atender el teléfono y habían colgado. Hago esta denuncia públicamente, pues estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como si por arte de magia se desaparecieran las personas en este país, y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento, no sé qué pueden estar pasando porque no me responden el teléfono, solamente he podido, reitero, contactar con un estudiante de todos los que he llamado, un estudiante de medicina, y sí están reunidos en la facultad. Bueno, expresar mi total apoyo a los colegas y que sepan que no están solos, estamos puestos. A mí no me han citado, supongo que porque trabajan en un hospital municipal, ya mañana de seguro algo tienen preparado. Pero no van a seguir intimidándonos, no van a amedrentarnos de la misma forma que siempre lo han hecho. No estamos haciendo nada violento, no estamos incumpliendo ninguna medida sanitaria, no somos ustedes que el día 5 de agosto, el más reciente, convocaron una marcha para nada productiva en pleno pico pandémico. Y dejo claro, como siempre, mis convicciones, mis principios, las de todos los colegas, que queremos una Cuba sana. No queremos más muerte, estamos cansados de que se agote el oxígeno y que salga el primer ministro diciendo que es por culpa de nosotros, de jadez y por falta de atención. No es así. Estamos puestos. Viva Cuba Libre. Pues tengo comunicación directa ahora con Cuba y tengo en línea a Manuel Guerra, uno de los médicos que ha estado en las redes sociales durante el fin de semana y voy a estar conversando con él. Buenas noches. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, pues sobre todas las cosas, muy asombrado, tengo que decirle que es la palabra, asombrado, a la respuesta de tantos colegas suyos a las redes sociales y a la vez triste por la imposibilidad que tantos galenos en este momento tienen de no poder salvar y de no poder ayudar a tantas personas. Vi su directa y también vi la de sus compañeros y sobre todo me preocupó que estaba usted con ausencia de saber de ellos. ¿Ya sabe de ellos? Sí, bueno, Carlucho, entre comillas se puede decir que sí. A ver, ¿qué pasa? Ellos fueron citados ayer al hospital provincial donde trabajan muchos, otros fueron citados a la Universidad de Ciencias Médicas, los estudiantes en este caso. Y, bueno, usted sabe que esta reunión fue presidida por el Departamento de la Seguridad del Estado en combinación con el Partido Comunista de Cuba. Ahí, yo no sé qué se habló, colegas con los que estudié desde el ICBC, desde la vocacional, me he intentado comunicar con ellos y, no, Manuel, todo tranquilo, todo tranquilo, pero de la noche a la mañana me han dado un espacio que realmente es preocupante. Solo uno me respondió y me dijo que conversaría mejor por la tarde cuando yo salgo del hospital, o sea, y llega al municipio, porque yo trabajo en un municipio lejano al centro, al municipio de la provincia. A mí me resulta muy extraño, no solo a mí, sino a todos los que aquí trabajamos, que de buenas a primeras, después de las declaraciones en las cuales, pues, estaban enjuiciando y apuntando a muchos sectores y muchos médicos, pues que hayan aparecido en repetidas ocasiones y por diversas vías, manifestaciones de Díaz-Canel, manifestaciones del ministro de Relaciones Exteriores, gente que está, pues, agradeciendo a las instituciones médicas y a los médicos. ¿Qué te resulta a ti? No, no, para... Vaya, a mí no me resulta... Disculpe, que yo un otro... A mí no me resulta nada extraño, es lo mismo con lo mismo, es la misma campaña manipuladora de siempre, es el mismo sistema arcaico este que utiliza las cosas, siempre busca la forma de darles la vuelta a su favor, y es lo que están haciendo. Porque el primer ministro tuvo... Nos dejó indignados a todos con la comparecencia desastrosa que hizo, donde osó culparnos a los médicos cuando sabe que estamos haciendo ciencia con leña, porque apenas tenemos recursos para atender a los pacientes. Bueno, pues es cada forma de darles la vuelta a todos y de como que congraciarse ahora con la comunidad científica nacional. Pero yo creo que ya el mundo entero vio la real cara que tiene la dictadura cubana, y yo pienso que nada, que lo que hagan puede cambiar esto. Doctor, quiero preguntarle, ¿en qué año se graduó usted? Yo me gradué en el 2018, que no lo he dicho. Ok, ¿y estudió dónde? Estudié, bueno, después que salí a la secundaria, incorporé en el predicinio de Salta José Martín, la vocacional de aquí de la provincia de Orgín, y una vez que terminé mis estudios, comencé en la Facultad de Ciencias Médicas María de Graal Escuello. Ok, le quiero preguntar, doctor, ¿alguna vez en ese paso que tuvo por la universidad, imaginó, cuando se estaba preparando para graduarse como médico, imaginó afrontar una situación como la que en este momento está afrontando en los hospitales, con los pacientes, y no tener las herramientas y los recursos para salvar vidas? Para nada, Carlos, uno nunca está preparado para eso. No creo que haya un solo galeno en Cuba que le pueda decir que sí. A ver, en este caso la medicina no es una ciencia de Salta, no es dos más dos, no siempre es cuatro en el caso de la medicina. Pero uno estudia por una biografía básica de grandes profesores, la mayoría incluso cubanos, pero tratamos tanto las patologías como su tratamiento, ¿sabes? Que llevamos encaminados a que tiene tal cosa, vamos a administrarle tal cosa. Llega lo otro, vamos a poner lo otro, pues así. Pero en este caso de que no hay oxígeno calucho para realizar hematosis, que es en este cambio vacío entre los pulmones y el medio externo, es elemental el oxígeno, es lo que nos ha ido. Con oxígeno no podemos durar apenas unos minutos si nos privan de este. Y en el caso de una enfermedad como la COVID-19, la infección por el SARS-CoV-2, donde estamos viviendo fibrosis, neumonía, hacen colapsar los pulmones, esto es mucha trombosis, muchos casos de complicaciones, donde la saturación de oxígeno desciende a niveles muy, pero muy bajos, por debajo de 90, por debajo de 85, y cuando vemos a estos pacientes con una saturación de oxígeno tan baja que requieren oxígeno sí o sí, y entonces vemos que nos carece algo tan elemental como el oxígeno calucho, ya uno puede imaginarse lo que es la potencia médica, mamá. Doctor... Cosa que es, para nunca, para nada nunca existió algo como potencia médica. Potencia militar sí podemos llamarle, pero potencia médica creo que no, mamá. Doctor, si me fuera a hacer un resumen de la zona donde usted está, la situación del COVID, ¿cuál es en este momento? A ver, mira, que lucho, yo trabajo en el hospital municipal, en el hospital en Regado. Aquí yo me incliné por el sector de la ginecología estetricia y trabajo en la sala de este servicio, que fue la especialidad que comencé una vez que me gradué. En este momento no nos encontramos en el hospital. El hospital fue solamente destinado a pacientes con... a atender a medicina interna y a pacientes con patologías respiratorias, ahí lo que era nuestra sala. Aquí han ensamblado una sala de campaña prácticamente con pacientes con COVID. Yo allá no he ido más, llevo dos semanas aquí en un localito que tenemos, que era un antiguo hogar de ancianos, que era por el tema del COVID, nos cerraron y nos mandaron para acá, porque estamos así de aquí para allá, de allá para acá. Y bueno, pues aquí estamos y no les puedo decir una cosa por otra. Yo con Zona Roja no he entrado. Dí mi disposición, dí el paso de frente, fui a un municipio y me dijo, me da falta un médico, pueden contar conmigo. Pero yo sabía que me iban a decir que no. Ellos saben que una persona que denuncia las cosas que están mal hechas en Zona Roja, donde hay todo tipo de carencias, enfrentamos a una pandemia tan letal como esta, saben que hubiera puesto en compromiso, y eso hacía mucho tiempo, esto de la potencia médica. No había estimado a entender. ¿Qué opinión le merece esto que acaba de decir el Díaz-Canel? ¿Qué opinión le merece cuando dice que hay que ahorrar todo lo que se pueda el oxígeno? Es decir, que hay que hacer un uso más eficiente del oxígeno en las instituciones sanitarias. Es decir, ¿cómo uno ahorra el oxígeno? ¿Que el paciente respire menos? ¿Cómo se entiende esta idiotez, doctor? Sí, en teoría viene siendo eso, Carlucho. Pero, a ver, ahorrando llevamos toda una vida. Que nos exijan más o menos es toda una vida. Esto no es nada diferente. Pero en el caso del oxígeno es como decirle al planeta que vamos a ahorrar aire, vamos a respirar menos todos los días. Sí, un poquito. Vamos a respirar lo que necesita es respirar solamente, cuando todo el mundo necesita respirar. Y más en el caso de la infección por COVID-19, cuando vemos que las patologías pulmonares y los colapsos a nivel de este órgano de estos órganos son los que más afectan. No sé si está al tanto usted... ¿Cómo? Imagínese, ese codo... No sé si... No sé si está al tanto usted, doctor, de algo que Cuba está exponiendo en este momento como un gran logro, y es que el movimiento de innovadores y racionalizadores de la ciencia ha creado una especie de Y, es decir, para darle oxígeno a dos personas a la vez. No sé si está al tanto, pero está en todas las redes sociales y lo han presentado como un gran invento. Es decir, no hay oxígeno, estamos diciendo que se ahorre y hemos construido este taller que iría a la manguera del oxígeno para enviarlo a... Es un dos por uno. Y se manda al mundo como si fuera... Sí, señor, lo comprendo. De hecho, cuando lo vi, pensé que era un meme, porque estaban diciendo que como que se estaba intentando reciclar la parte de goma de los estetoscopios... Exacto. ...que hace la YS que usted está describiendo, que se estaban reciclando en estetoscopios vía, o que sírvala, por favor. Cuando lo vi, yo pensaba que era broma, pero me di cuenta que no, que lo estaban pidiendo de verdad. La situación... Eso no es un loro. Se digo yo que es una vergüenza para nuestro sector, para la comunidad científica en general. La situación es caótica, doctor. Le quiero hacer esta... Le quiero hacer dos preguntas y esta. ¿Por qué cree usted que teniendo tanto protagonismo en el video que salió y además haciendo la directa, usted no haya sido invitado a la misma reunión o al mismo llamamiento que se hizo a sus colegas? A ver, hay algo que es muy peculiar. Yo no trabajo en el hospital provincial. Yo trabajé en el hospital provincial hace dos años. Actualmente le dije que trabajaba en otro centro. Yo soy de Olín, del municipio de Olín, pero trabajo en el municipio de Calixto García. Pensé, siempre pensé que me fueran a llamar para que llegara aquí, como otras veces lo han hecho, me han citado en la Seguridad del Estado, aquí, con el secretario, las personas de siempre, ¿sabes? Que cuando terminamos de conversar, ellos terminan convencidos de lo que les estoy diciendo, tengo razón. Pero es su trabajo, ¿sabes? Me tienen que citar, me tienen que... Me tienen que hacer el mismo parito de siempre. Pero creo que no me han citado porque saben que saliendo de Olín me voy a denunciar. Claro. Y ellos tienen un poco más detalle con él al respecto, ¿eh? Claro. Ellos lo hicieron con mis colegas porque son, ¿cómo decirles? Nobel, son personas Nobel que nunca se han manifestado en contra de la política. Tienen miedo, como yo también lo tuve, como lo tengo actualmente. Le diría mentiras si le dijera, no, no, soy el que está en el bronce. Es incierto. El miedo que mencionamos en este caso es un sentimiento como de... Es el sentido común, el inquieto de preservación que todos tenemos. Claro. Pero bueno, que ya uno lo va perdiendo poco a poco porque nos estamos percatando que nuestro pueblo está muriendo. Y si nadie hace la voz, pues seguirá así. Doctor, le agradezco mucho. Me está llegando paciente, compadre. No, no le quiero quitar un minuto más. Sepa que tiene nuestro apoyo, que tiene el apoyo de la comunidad médica que ha salido hoy a apoyarlo y quiero que cuente con nosotros. Vaya a cumplir su trabajo. Yo sigo con el mil. Le agradezco mucho que me haya dado esta entrevista, doctor Guerra. ¿Está bien? Excelente. Gracias. Bueno, que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Con usted sigo. No se me vaya, que hoy tenemos mucho más aquí en este nuestro programa. ¡Ay, qué mala, qué mala y qué enredadora es! ¡Esa lengua tuya! ¡Ay, qué mala, qué mala, qué enredadora! ¡Esa lengua tuya! ¡Esa lengua tuya, esa lengua tuya! ¡Esa lengua tuya! ¡Ay, qué mala, qué mala y qué enredadora es! ¡Esa lengua tuya! ¡Ay, qué mala, qué mala! ¡Ay, qué mala! ¿La voz es la que qué? ¿Que está de qué? Eso es lo que yo quiero. Como está la voz que tú dijiste. ¿Ese sombrero es el mismo de por la mañana? El mismo de por la mañana. Desayuné con mi gente y lo que metí fue lo que metí. Pedro, Juan, Filiberto, la gente de la seguridad. Aguanten a esta gente ahí. Mira cómo te he levantado toda esta porquería, mira. No, cuando usted entra todo cambia. Porque, mire, maestro, usted es... ¡Casi! ¡A la vao! Vamos a estar a la pajarera, dice Eduardo Antonio. Maestro, me dijeron que en la mañana había hecho comentarios de que realmente si esto fuera la televisión y que... Déjeme explicarle, yo jamás he pretendido igualar sus niveles. Usted es inalcanzable. ¿Qué jamás vas a poder? Yo lo sé. Usted jamás ha logrado en este pueblo lo que he logrado yo en cuatro o cinco añitos. Yo lo sé. Y estoy orgulloso de eso. Me alegro. Yo estoy... Tú no me gustas. ¿Eh? No, porque... ¿Cómo? Con ese pianito y tú diciéndome eso es como si fuera una declaración. Tú no me gustas. Yo sé. Usted es para cosas mayores. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Pero lo veo que realmente... Está... Está... Está viviendo... Está viviendo con animales o con salvavidas. Estoy inflado en... ¿Qué tengo? ¿Y a qué se debe? Tensión. Irving. Caballero, que el viernes... Eduardo Antonio... ¿Y este es él aquí? No me compares. No, 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 no. Son dos divos. Que yo nací así. Usted es el divo del retún.com. De placenta. Y Eduardo es de placenta. Qué bueno, Gustavo. Y qué gustavo. Dice Gustavo que Eduardo Antonio es el vivo de placenta y usted es el de placenta. Qué bueno, Río. Cuidado. Ya. No juegues con candela que te puedes quemar. No oye nada. Me corin tellado. ¿Cómo? Dice usted que yo soy un novelero, ¿verdad? Usted es un novelero. Yo vengo a decirte con la cara y vengo a hablarte del tema candente del momento. ¿Por qué? Porque cuando uno no habla así, uno no es así y tú... Ya, entonces es corin tellado. Si uno baja un tono y quiere hablar, ya entonces uno es corin tellado. ¿Estás tomado? Estoy tomado. Eso también me dijeron que lo dicen. Libertad de Cuba. ¿Estás tomado? Dicen que usted me hizo un DIY. DIY cibernético. Ya, claro, claro. Quiero decirle... Quiero decirle una cosa. Quiero decirle una cosa, maestro. Maestro, yo lo respeto porque usted es un libertador, pero se le fue la chibatería hoy con lo de la cura. Estás tomando. Pero se le fue la chibatería. Yo ni he probado. ¿Pero qué tiene que ver eso con la libertad de Cuba? Es decir, yo que voy a Washington porque usted convoca que... No, 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 no. Usted convoca no. Yo convoco más gente que tú. Yo lo creo. Y estoy consciente. ¿O tú no viste en mi convocatoria a Washington? Sí. Guaguas. Guaguas. Buses. Aviones. Tuviste la crisis que había aquí en el transporte público que nadie se podía mover. Porque todas las guaguas me las llevé yo. Yo lo sé. O, ¿cómo se llama? O Sandy, arregla el micrófono porque me di. Yo sé, yo sé. Pero ¿qué tiene que ver eso con la chibatería de la cura? Yo no quiero probar la calma a William. Te digo cuando lo apruebe porque... ¿Cuál es su molestia, maestro? Hablarte del tema candente y es Alain Paparazzi. ¿Por la libertad de Cuba que es lo importante? La libertad de Cuba no es más importante que lo de Paparazzi. ¿Tú te dejas llevar todavía por gente así? ¿Por quién? Tú no te das cuenta que esa es la estrategia que siempre ha utilizado el régimen para destruirnos. Ya, para tratar de amarrar siempre a... Lo mismo dijeron de Punticoma cuando llegó. Esa gente tiene que ser ejido. No, tú tienes que ir a... Te digo algo, tienes que ir a ver a Punticoma. Tengo que ir. Tengo que ir que se van a presentar. Este viernes y lo tengo ahí. Esos sí son los míos. Para ahí, Dimitri, ponme la foto para que vea. ¿Dónde van a estar ahí? ¿Tienes foto y todo? Yo tengo pruebas de todo. Ah, pero usted lo está promocionando. Ok, cuénteme. ¿Dónde se van a presentar? En Riggensi. ¿En dónde? Acuérdate que el inglés video está... Debe ser aquí, que está en pantalla. Mire, Punticoma, invitada. Oye, lo único que le falta es invitar a Punticoma. Los boteros tienen ahí a todo el mundo. Qué bueno. Hotel Riggensi. No me confundan. Acuérdate que el botero ahora está en el Jardín del Perigro. Desde que salió está mucha... Bueno, vamos a dejar eso ahí, que eso es lo que me interesa a mí ahora. Lo que le quiero preguntar es, esa foto que tiene Punticoma ahí, ¿se la hizo usted o Renan se la arregló? Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ya, ya, ya. Yo a esa gente los apoyo porque son anticastristas como yo. Ya. Puso una igualita que Punticoma de cuando tenía 20 años. Cada vez que tú vas Punticoma, lo siento, dices, ¿será esto un homenaje póstumo? Vámonos a la raqueta, vámonos a la raqueta. Ya. Bueno, cuénteme, a ver, ¿cuál es su molestia? ¿Usted cree? Claro, mi amor, tú no tienes finca. ¿Será que no tengo finca y no tengo caballo? No tengo caballo. No tengo caballo. No tienes vacas. Freedom. Claro. Freedom, mi caballo. Pero mire, yo quiero que le diga algo. Yo quiero que tú te veas montado arriba de un caballo, como lo he hecho yo. ¿Usted se ha montado? ¿Tú no me viste el otro día arriba de Freedom? No. Eso sí es un caballo. ¿Y ya galopa usted? Ah, si yo me monto arriba del caballo. ¡Ahora, no, no, mi caballo! Freedom, freedom. Vámonos a ver, ¿qué te pasa? Mira, este me sigue, este me sigue. Tu gente me sigue. Va, y da buen jinete usted. ¿Usted nunca, eh? Digo yo. ¿Usted nunca ha ordeñado una vaca? Claro. ¿Y un burro? Tu mujer sí. Mira esas tetas. Mi mujer es mucho más de adobar puerco. Yo estoy ahora mismo un poco inflamada por culpa de eso mismo que está pasando ahora. ¿Pero cuál es su molestia? ¿Qué es lo que no entiendo con esto? Mi amor, ¿cómo van a pedir que traigan a Lain Paparazzi y ese hombre para acá? No. Tú te das, pero tú no te das cuenta que esa es la estrategia que siempre usa el sistema castrista para desprestigiarnos nosotros, para infiltrarlos aquí. Ok, déjeme. Ese hombre es del G3. Déjeme preguntarle. ¡Me callas la boca! Déjeme preguntarle algo, déjeme preguntarle algo. Es decir, si viniera a Lain Paparazzi y tuviera un programa, y lo único que hace es criticar el gobierno cubano como lo ha hecho, no sería la... Imitar. No, no, no. Bueno, allá usted que es tan fácil de imitar, porque soy la gloria de la cultura cubana en el exilio. Las glorias casi nunca se pueden imitar. El libertador. ¿Ya? ¿Se lo compró ya? El libertador. Pero mire, déjeme preguntarle. Pero a lo mejor me quieren hacer el nombre. Déjeme preguntarle. Seyun, la van a quitar y me van a poner el nombre mío ahí. Y usted lo merece. Y usted lo merece. Yo lo sé. Oiga, pero déjeme preguntarle. Si viene y se pasa un año haciendo el mismo trabajo que está haciendo en el exterior, ¿usted no cree que sea el mejor agente de la seguridad cubana que se puede haber utilizado? Yo creo que no. No, claro que no. Claro que no. No, yo me doy cuenta que no. Tú me das cuenta que lo que quieras. ¡Atrás, atrás, atrás! ¿Qué hay con el chiquito? Para destruirme a mí, mi amor. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque es del G3. Es del G3. Lo que quieres es tu... ¿Tienes pruebas de eso? Pero claro que tengo pruebas, mi amor. Tú no te das cuenta que están usando el sentimiento. Con la mujer, la niña. Eso no es una niña. ¿Cómo que no es una niña? Eso es una muñeca. ¿La niña, Galán? Oiga, que tengo pruebas. ¿Eso lo dijo usted? Lo digo yo, no lo reafirmo yo. ¿Tienes pruebas de eso? ¡Sapiraín! ¡Pomme la foto! No, Sapiraín no puede estar metido en eso. ¿Qué, está allá atrás? No, no, él no puede estar metido en el helicóptero, mi amor. Tiene una foto. Tengo una foto de que es una muñeca. Ok. Mírale. ¡No! No, 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 no. Dios santo. Y están usando todas estas cosas para jugar con el sentimiento de las personas que están dolidas en el exilio. Ya. Ya. Porque a mi abuelo le quitaron un central. Sí, tenía un abuelo azucarero. Ajá. Me habían dicho lo contrario, pero bueno. Ustedes están patinando en el fanguero. ¿Qué no digo? De verdad, están patinando en el fanguero y se van a rebalar y se van a partir la vida. Oiga, ¿usted no cree que la ha tomado muy en serio? Mi amor, ese es el hombre nuevo. Ok. Y se lo digo a usted que me está mirando. Es el hombre nuevo, preparado para infiltrarse. Y en estos casos estamos cansados de tenerlo. Pero esta vez también una estrategia. Y tú, tú que me estás mirando. Bueno, te das cuenta en los comentarios de hoy. Sí, los comentarios, todos lo apoyan. A favor mío. Yo veo que todo el mundo lo apoya. Así mismo, los tienen dormidos como tienen dormido a ti, como tienen dormido a Milanes, como tienen dormido a Eliezer, como tienen dormido a Ulta. Todos nos hemos equivocado. Están equivocados. No hemos hecho lo que usted ha dicho. ¿Qué dicen? Que yo llamé a los congresistas. ¿Qué yo llamé a quién? No. Bueno, yo no creo que usted se haya pasado el fin de semana llamando a congresistas. A nadie. Y mucho menos que haya llamado al periodista que le hizo la entrevista. No, al periodista sí lo llamé. A lo llamó. Y le dije, ¿quién eres tú? Ya. Para entrevistar a Alain Paparazzi sin mi consentimiento. A lo llamó. Chiva. Chiva. Y se lo dio en su cara. Para entrevistarlo hay que contar conmigo. Claro, usted. La imagen del exilio. Claro, claro, claro. Porque usted es... Usted es papá convocatoria. Mi amor, yo convoco más gente que tú. Es cierto. Es más, ahora mismo voy a meter. Óyeme, hashtag, hashtag Casablanca. 60 mil... No, 60 mil no, pero... No, no. 600... No, pero 600 mil no. 600 millones de gente fuera de Casablanca. Claro. No Alain Paparazzi. Pero, ¿por qué con el muchacho? Mi amor, tú te das cuenta que es un infiltrado. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Tiene alguna prueba real? Claro. Todo lo que habla. Eso se lo manda. Eso se lo manda el sistema. Se lo manda el gobierno de Cuba para eso mismo. Claro. ¿Puede que me hicieron una vez con el IECER? Claro. ¿El IECER también es un infiltrado? No. Bueno, yo no sé. Oiga, venga acá. ¿Y el gato, por fin, es de G2? Que usted dijo que era de G2. No, el gato sí es de G2. Y lo dije una vez. Está cana todavía, ¿no? Está preso y el gato es de G2. Ya. A mí si no hay quien me joda. Ya, ya, ya. El gato... Óyeme. Y oiga, ¿y Jacob Forever es de G2 también? Bueno, Jacob ahora mismo está promocionando conmigo los cigarrillos electrónicos. Ya. Vamos a esperar. Venga acá. ¿Y Yomil, que salió? Eso está preparado también. Yomil es policía. ¿También? El chocolate lo dice, mi amor. Ya, ya, claro. El chocolate lo dice. Estamos rodeados. O sea, estamos rodeados. ¿Algún otro policía más que me quede que no haya mencionado? ¿Alguien más? ¿Ultra? ¿Ultra? ¿Eh? ¿Yo? ¿Policía yo? Eso lo dijiste tú, mi amor. ¿Te das cuenta cómo solo se declaran? Bueno, si ya soy un alcohólico, ya lo que me queda por ciento es lo que usted diga. ¿Por qué es lo que usted diga, eh? Aquí lo vuelo. Yo me imagino. Yo me imagino porque usted sí debe oler a larga distancia. Claro, mi amor. Con la nariz que tiene, le digo. La nariz que tiene. Oígame. Mira, si mi amigo Tron estuviera en el poder, otro gallo cantaría. Porque ese amigo mío. Ya. Yo le di la mano, le invité a un café y muchas cosas más que no salieron a la luz pública. Porque yo lo aguanté. ¿Y usted no cree que estamos en un momento donde sumar es mejor? ¿Usted vio lo que acabó de decir? Yo tuve la hora. ¿Qué importa que el muchacho venga? Oye, ese también fue ese de G2. Miren, hay quien en la vida no triunfa como otra bestia. Y después pretende ser comediante. En una oportunidad que le da Alexis Verde. Y tampoco triunfa ahí. Pero después le dan un programa y el programa dura nada. Sandy, arranca el helicóptero que me quieren joder. Mire, y encuentra un nicho. Coño, que está bien. A ver, que también es un momento. Mire, a lo mejor usted tiene miedo. Pero cuando yo llegué a este país, le pregunté al maestro Guillermo Aparejé. Oiga, ¿usted no cree que aquí hay muchos comediantes? Y él me dijo. ¿Y tú no te has fijado que en cada esquina hay un garaje de gasolina y todo el mundo echa? ¿Por qué usted no se aprende eso? Que venga todo el mundo. ¿A qué le tiene miedo realmente? Le dice que no. Pero a mí que me importa. Mañana pueden venir los que usted quiera. Inclusive, los que no han estado al lado de uno en un momento. Que venga todo el mundo. Te maté aquí en esta noche. Me estás haciendo llorar, coño callado. No es eso. Te voy a hacer llorar cuando te diga que me he pasado el fin de semana en contacto. Con Raquel Mayedo. Contacto con muchas personas pidiendo ayuda para Alain Paparazzi. Ay, Dios mío. Pero además que lo que te estoy diciendo te puede dar fe. No solo los mismos congresistas, sino senadores también. Y te puede dar fe también a Alain Paparazzi con quien estoy en contacto. Y a lo mejor no se me da. Pero todo lo que pueda hacer para que llegue a este país otro cubano, lo voy a hacer. Anunciaron lluvia, cayó mierda. No. Créeme que no voy a parar. Como no paré con otros. Como no paré con otros. Claro. Va a ser un tú a tú. Usted tiene algunos teléfonos, yo tengo otros. Usted conoce algunas personas. Yo también conozco a muchas personas. Así que... Te voy a llamar a Alain Paparazzi. Mira, mi amor, un viernes. Claro. Claro. Yo... Yo... Quiero comentarle esto a todos los que están con nosotros que nos han preguntado. Mira. Yo estoy... Y yo solo no. Yo nada más soy como... Como el puente. Como el pro que entra y sale. Mis compañeros que aquí trabajan lo saben porque han escuchado y hemos compartido todo lo que hemos podido hacer. Y no solo eso. Lo que vamos a tratar de hacer y vamos a seguir haciendo. Yo no creo que es un momento para dejar nadie afuera. Yo creo que es un momento para sumar. Se lo vuelvo a repetir. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Es bueno vivir en un país donde alguien tenga una opinión y yo pueda tener la mía. Y donde alguien tome una decisión y yo decida hacer lo que yo quiera hacer. Por suerte hay muchas personas que... Que tienen un corazón donde lo tienen que tener. Les vuelvo a decir una vez más que no creo que nadie tenga el derecho de juzgar a nadie sin ninguna prueba. Todo lo que esté a mi alcance por ayudar a este joven lo voy a hacer. Todo lo que pueda influir en que se sume a la libertad lo voy a hacer. Si a alguien le duele ese no es mi objetivo. Yo seguiré reconociendo que esas personas como usted son las personas que más convocan. Los que más personas ven. Los que más personas tienen seguidores. Yo estoy consciente de eso. Yo simplemente soy un gordo que se quedó sin trabajo. Y que tiene una empresa. Y quiero que ahora enseñen. Donde trabajan 52 empleados. No dos, ni tres, ni cuatro. Yo no tengo ni un caballo, ni una vaca, ni una gallina. ¡Envidia! Yo lo que tengo son seres humanos. Y seres humanos que llevan cada 15 días un salario muy bien pagado. Al mismo nivel que un canal de televisión. Y se lo ganan aquí con su esfuerzo y con su profesionalismo. Es verdad. Yo no soy al que más ven. Pero a mí no me interesa ser el más visto. A mí me interesa ser el que más fuente de trabajo le ha dado a más cubanos necesitados. A mí me interesa llevar un negocio como este. Que no paga. Escucha tú que estás hoy trocado. María Elvira, mi amor. Esto no lo paga Univista Insurance. Esto lo pagamos nosotros. Con los anunciantes que tenemos. Con el resultado que le damos a los anunciantes. Aquí no existe un dueño de plataforma, ni un dueño de canal. Esto lo pagamos nosotros kilo a kilo. Si la luz está prendida es porque la pagamos. Si podemos tener gente trabajando es porque lo pagamos. Aquí no existe ningún dueño de canal que te dé un cheque porque aquí hay que alcanzar. Por eso hay una cartera de anunciantes como los que hay. Oíste, profe. Te estás haciendo una idea equivocada. Aquí lo único que se nos enseñó a nosotros es la manera de llevar un negocio derecho, recto y además con resultados. Un negocio que en su primer año tuvo los números que en tus primeros años, profe. Tú ni te imaginaste. Y que en este segundo está muy feliz. Pero más allá de eso. No es la hora de combatir entre nosotros. Es la hora de lanzar el ramo de olivo y de sumar. Yo no creo que a usted le quede bien esas cosas. Tú tienes el teléfono nuevo, María Elvira. Parece que lo cambió. No me responde. Yo quiero decirles muy serio algo que me faltó por decir los otros días. Yo no tengo ningún temor a equivocarme. Y si me equivoco, no será la primera vez. Grábalo en piedra. Que lo que pueda hacer por traer a Lain Paparazzi a su familia, lo voy a hacer. Y sumarlo a patria y vida. Ya regreso. Gracias a Carlucho, como siempre, por tenerme en tu programa. Siempre es un honor para mí estar aquí. Hoy quiero hablar de los refinanciamientos de las casas, Carlucho. Para las personas que ya tienen un hogar. No importa si es una casa, un townhouse, un apartamento. Pero muchas de las personas que no han podido refinanciar, que han tratado de refinanciar, por X razón, no sé si es por el crédito o por el income. Yo ahora mismo tengo un programa nuevo que te deja calificar mucho más que antes. Obviamente tenemos que ponernos de acuerdos. Tienes que llamar al número de la pantalla. Ese es mi número personalmente para yo tratar de ver si te puedo ayudar a refinanciar para poderte bajar las tasas de intereses y los pagos mensuales, que es muy importante, especialmente hoy en día. Sería un honor para mí tratar de ver cómo yo le puedo bajar su pago mensual. Llame el número de la pantalla. Yo personalmente te voy a contestar. Mándame un texto también, pero por favor, con su paciencia, yo lo llamo para atrás. Y voy a hacer todo mi poder para poder ayudarlos. Mi nombre es Sherda Batista y estoy a cargo del Departamento de Asistencia Social en Amalia Community Clinic. Aquí no solamente le ofrecemos atención primaria, sino que también hemos pensado que usted tenga acceso a los recursos comunitarios. Asistencia para que usted tenga acceso a la transportación especial, a una vivienda de bajos recursos, a los programas de donación de alimentos en la comunidad y cualquier tipo de asistencia ilegal que requiera el paciente. Para más información, nos puedes contactar en las redes sociales, en Instagram como Amalia Community Clinic y por teléfono al 954-900-2931. Como siempre, te esperamos en Amalia. Es un placer atenderte. Ay, qué placer recibir a esta mujer. Como me dice mi productor Elisa, a mi oído me dice, guau, qué noche para recibir a esta belleza de mujer. En que él viene como a relajar las aguas. Muchas gracias, señor presentador, y gracias por su adicción. Y antes de comenzar con esta bella entrevista, antes de comenzar con esta bella entrevista, quiero hacer una acortación. Una acortación. Quiero decirle a mis compañeras de las mises que no debemos tenerle miedo a la ignorancia, ya que la naturaleza nos dotó con ese hermoso talento para ignorarlo todo. Y no debemos avergonzarnos por eso. O sea, no nos debe dar vergüenza ajena por eso. Viva el hombre, viva la mujer, ni un paso para detrás. Gracias. Qué bellas palabras. Gracias. A mi amigo William Joyería, que se emociona y prácticamente coge frío y llora con lo que ha dicho. Bueno, eso era por todo. Gracias, William. ¿A usted no le preocupa que le digan ignorante? No, jamás. Y no, porque cuando mi novio me mira feo o me habla feo, yo lo ignoro. Ya, ya, ya. Por eso soy ignorante. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido, mis? Me ha ido muy bien. Pues mi novio me quiere mucho, me voltea como una media todos los días. Y bueno, gracias. Gracias por su turbulencia. Me voltea como una media. Gracias por su turbulencia, señor presentador. Quiero que sepa que estoy ayudando a la comunidad. Me alegro. Ayudando a la comunidad como donante voluntario. Gracias. ¿Y está donando dinero? No, no, yo no puedo porque estoy en estado. Gracias. Está embarazada. ¡Felicidades! No, 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 no. Estoy en estado de pobrecía. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Y además, yo no puedo estar embarazada porque yo soy virgen hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre. Sí. Bueno, pero estoy ayudando a otras mujeres a que salgan embarazadas. Cora. ¿Y cómo, en qué consiste esa ayuda? Bueno, eh. ¿Está alquilando su vientre? No, no, señor presentador. Lo que se alquila no se pregunta. Escuche, te explico. Así como hiciste los bancos de semen. Ok. Bueno, ahora yo he inventado una cosa. Como yo soy un semental, voy a hacer un banco de ovario. Y no me preocupa donarlos. No me preocupa donarlos porque yo no tengo un solo ovario. Tengo ovario. Gracias. Ya me pidieron donaciones Kim Kardashian, Angelina Jodí y Eduardo Antonio. Gracias. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, a la que me pide se lo doy. Le doy metro o dos metros de ovario, lo que me salga. ¿Cómo dos metros de ovario? Bueno, para que puedan tener sus bebeses y bebesas. Ya. El banco se llama el Banco Enchalegre. ¿El Banco? El Banco Enchalegre. Gracias. Ok. Qué maravilla. Qué maravilla. Dígame una cosa. ¿Se está preparando para algún concurso? Gracias por su algoritmo, señor presentador. Siempre estoy preparándome para algún concurso, aunque no haiga ninguno. ¿Cómo haiga? Del verbo haigar. Del verbo haigar. Sí, gracias. Y ahora me estoy preparando para un nuevo concurso que se llama Señorita Celulitis 2021. Hay muchas que están concursando. Hay muchas que están concursando. Señor. Gracias. Ya bueno, se trata de que nosotros, las concursantes, tenemos que pasar tres meses comiendo pan con mayonesa y tomate, mantequilla y la grasa del bacon después de que se fríe. A la que le salga más Celulitis, hasta los pelos, es la que gana. Yo voy a ganar porque me hice socia del rey del lechón. Ya tengo Celulitis hasta en las uñas, mi gordo. Gracias, rey del lechón. Ay, señora, por Dios, por Dios. Usted me saca el paso cuando viene. Gracias. Oígame, y me imagino que el concurso se va a suceder cuándo, tiene fecha. Muy pronto, muy pronto. Muchos que me dicen que tenga cuidado con los triglicéridos. ¿Por qué? Los triglicéridos. Pero esos dinosaurios ya se desaparecieron hace muchos años. No, 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 no. Con los otros, con los velociraptor y esos que salían en esa película que se llama Tu culo está estacionado. Pero se llama así, Jurassic Park. Tu culo está estacionado, ¿verdad? Vamos para la pregunta. ¿Tiene alguna pregunta para prepararse? Tengo aquí las preguntas. ¿Esta es la es? Espero que Renier no tenga el teléfono en la mano y ahora haga el redoble, por favor. Esta se la asisté yo a una amiga para yo no poder leerlas. Ya, ya, ya. ¿Se la escribió una amiga? Yo se la asisté a una amiga para que yo no las leyera antes. Qué maravilla, qué maravilloso, qué maravilla. Voy. Sí. Dice aquí, ¿cuál es el nombre de pila de Elvis Presley? El nombre de pila de Elvis Presley es Energizer. Go down. Y dura, y dura, y dura. Segunda pregunta. ¿Por qué es famosa Pompeya? Bueno, Pompeya es famosa por ser la hermana de Pompeya, el marino, que era la mujer de Olivia Nution Young. Gracias, gracias. ¿Qué significa ser sintética? Ser sintética son las mujeres que son planchas, que no tienen tetas. Y eso es muy importante. Es muy importante para nosotras, las mujeres, como rumiantes que somos, tener buenos senos. Nosotros somos más bien simbólicas, no tenemos bolas. ¿Quién escribió El Principito? Bueno, El Principito lo escribieron todos los autores, porque los autores, los escritores, escriben primero El Principito del libro y después El Finalito. Gracias. Gracias. Última pregunta. ¿Qué papa vino después de Pío V? Después de Pío V vino Camilo VI, el papa. No. Gracias. Y un paso para el detrás. Gracias. Gracias, papa. No puedo. Es falta, amada. No puedo. No puedo con usted, realmente. No puedo con usted. Yo no sé cómo mi amigo Boris, de Cachita Espel, pues tiene la oportunidad de patrocinar este segmento. Me dice, cuando la Miss venga, que lo patrocine Cachita Espel. Yo te propongo un producto que ya es de todos. Yo te propongo Cachita Espel, Cachita con K de queratina. Yo quiero que tú sepas que ya el tiempo de verano se está acabando y el living in que tienen para ti te va a poder recuperar ese cabello que en el verano se te ha dañado, pues con la piscina, con la playa, con el sol, pues bueno, va a quedar como nuevo. Por supuesto que todas las queratinas, también te las propongo. Yo quiero que tú conozcas el headquarter, la tienda que tiene Cachita Espel con todos los productos y además que te sumes a su página web. Que vengas al www.cachitespel.com, que lo sigas en Instagram, que lo sigas en Facebook, que sepas que puedes conseguir la crema depiladora antialérgica y sin ningún dolor para quitar esos vellos de tu cuerpo que tú no quieres mostrar. Cachita, Cachita lo tiene todo. Para tu negocio, tiene un servicio en el mismo día para que tu compra llegue con esas capas desechables que tantas faltas hacen ahora y por supuesto con cualquier otra elección. Por eso me da tanto placer llevar y proponer un producto que anuncio yo. Cachita Espel, Cachita con K de queratina. 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 Oferio, por aquí te habla el sargento de primera y el jefe de la circunscripción número 8, Emiliano Zapata. ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¿Yo, chico, ramada que te esté ahí? Oye, no, no, te estoy llamando porque necesito que me ayude a reunir a todo el pueblo. Sí, para darles un comunicado emitido por el primer secretario del partido de la provincia. Bueno, chicos, son unas palabras de aliento al pueblo cubano con el fin de no dejarse penetrar ideológicamente por ningún gusano o cuchillo o eso. No, chicos, mira, es que la mafia de Miami pagamos la CIA, están subiendo en las redes sociales y viviendo a esas noticias falsas con el fin de desestabilizar al pueblo. Bueno, se plaucece, se ponen a decir que hay protesta en Santa Clara, que hay protesta en Coquín. Sí, 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 que si están colapsados los hospitales en Guantánamo. Pero claro que no, nada de eso, ¿verdad? Oye, que no, que la medicina cubana se encuentra en perfectas condiciones. No, no, lo que pasa es que los médicos en la entusia ponen a estar tratando mal a los pacientes y tratan mal a los pacientes y tratan mal a los pacientes y eso no puede seguir pasando. Bueno, resuélveme lo que te dije, que me está entrando una llamada y parece que es del Estado Mayor porque me sale ahí un número, que sé, un número desconocido ahí. No, no sé cuál es. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hoteles! No, si yo me puedo condenarte, hace rato usted estuviera mejor que nunca, porque ya estaría aquí conmigo hace rato. Coronel, yo me imagino, yo me imagino que ustedes están locos por tener vayas a su lado, pero imagínate tú, la responsabilidad mía, coronel, en la circunscripción es muy grande. ¿Ves? ¿Qué es grande ni grande? La porquería esa nada más la aguantas tú y tú la partías locos. ¡Ey, ey, ey! Oiga, coronel Martínez, coronel Martínez, escuche esto. ¿Cómo usted me va a hablar así, chico? Ah, pero a no ser que usted me esté corriendo la máquina o acaso usted me está probando. ¡Venga, mire, mire! ¡Oye, viejo! ¿Qué máquina de qué? ¿Qué coronel Martínez de un carajo? Por aquí está tu sobrino y lo de ellos, ¿estás loco o qué? ¡Ah, me estaba volviendo el sobrino, viejo, me confundiste! Oye, te digo algo, tiene la misma voz del coronel Martínez. ¿Veas casualidad tú? Oye, estoy cansado de decirte ya que no me confunda más con ningún chubatón eso. Oye, güey. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Pero ellos respetan si tú quieres que a ti te respeten, ¿estámos claro? Mira, tío, los primeros que tienen que respetar, los primeros que tienen que respetar aquí son ustedes, que no respetan ni los derechos humanos. Esos derechos humanos son hilos de puta, que lo que tienen es joder a nuestra soberanía. Pero no lo van a lograr jamás, oíste, ni los derechos humanos ni los inhumanos. Dios, muy bien, lo que tienen que escuchar hoy cada vez es, vaya, me da hasta risa. Oye, mira, cambiando la conversación. Ahora estaba escuchando que el gobierno de Estados Unidos autorizaron 10 vuelos semanales con ayuda para allá, para Cuba, allí van a llamar medicina, alimentos, aseo personales y cosas de esas que le hacen falta al pueblo. Oye, yo no sé cuál es el internet, más danza, aquí a nosotros no hace falta nada. Y no vengan, aquí no está hablando, se ven que no está por ver, que no sabe lo que hay aquí. Aquí es de todo, y no vengan. Espérame, ¿qué es todo aquí, tío? Sí. Y lo que hay es porque se los mandan en donaciones y después los hijos putos se ponen a venderlos al pueblo. ¿Eh? Sí, y productos americanos, productos americanos. Y después dicen que hay bloqueo, hay tremendo bloqueo. Las langostas están ahí, que reventan ganas, las langostas están los. Pero, 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 ¿qué tú estás hablando? Claro que hay bloqueo, ¿no, Elio? Desde el año 59 los otros somos un país bloqueado, ¿no, Elio? Pero, ¿qué bloqueo es ese? O tú no escuchaste lo que te dije, que van para allá 10 vuelos semanales con todo, para el pueblo, para el pueblo de Cuba. Eso es mentira. Aquí jamás ha pasado eso, ni pasa nada. Eso es, pues, hablar de los americanos. Yo nunca he visto algo parecido aquí, ¿no, Elio? Claro que no lo fui tú, claro que no lo fui tú, porque ellos se quedan con todo lo nuevo, y de todas las donaciones, y lo que le dan, las cosas vencían al pueblo. Fíjate, si te vas... ¿O tú no has visto la foto por ahí? Fíjate, si te vas a poner la piel, Elio, yo te voy a colocar. Porque la revolución no tiene necesidad de estarle bendicando donaciones a nadie, Elio. ¿Qué coño estás hablando tú? Es más, se meten las donaciones, los 10 vuelos, eso, porque todo el sol, ¿qué te parece? Por esas mismas cosas, es que está pasando, el trabajo que está pasando. ¿El trabajo? ¿Eh? Hace falta que se muere Raúl Castro Díaz-Canel, y todos los viejos, hijos de puta de solos, que los están gozando en el poder. Eh, cuidadito, es más, viva Fidel, y no, y viva Díaz-Canel, y abajo los derechos humanos. Es más, que vivan las recargas de Texas, vayan las recargas, cabrón, dale. Homero, te voy a dar una patada por el Inán, que tú vas a ver quién soy yo. Oye. Guelga, 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 que te rompo el teléfono, desde aquí. Oye, ¿ustedes son los que son los tacayos, que no quieren un patatío bueno? Oigo, vayan los vuelos con recargas, cabrón. Por eso estás así, carajo. Pero, Elio, me cago en diez. Oye, ¿por qué es William Díaz? Con más amigos que cliente, familia. Vamos a cantarlo. Es el William. William Díaz tiene su butín y tiene doy en días. Porque es el William. Oiga, estoy de vuelta para hablar con un amigo, además, alguien que tiene todo mi respeto, y le pedí antes de empezar su segmento, pues, compartir este mensaje. Usted sabe que el sábado tuvimos una transmisión muy bonita y fue un momento para todos nosotros, pues, bello. Y es la oportunidad que nos dio Sanyud de transmitir el inicio de una campaña que quiere anunciar su caminata el próximo 25 de septiembre. Yo quiero decirle que usted se puede sumar a cualquiera de los equipos que tienen los miembros de este programa para ayudar, para contribuir. No importa la cantidad. No importa la cantidad. Cualquier donación es válida porque es una oportunidad para donar, es una oportunidad para brindar ayuda a los que más lo necesitan, que son nuestros niños. Como usted sabe, Sanyud, pues, ayuda a toda la familia sin cobrarle absolutamente nada. No solo en sanar a los niños, sino en la búsqueda de la cura de esta terrible enfermedad. Así que quiero que usted, aprovecho este espacio que tengo yo, que William me dio, que también es una persona de un corazón muy bonito, para convidarle a que se sume a mi equipo y que pueda usted, pues, inscribirse en mi equipo. Sí. No, cuando ustedes vengan, hablen de ustedes. El mío es Tim Carlucho y me daría mucho placer que usted se... No, el mío es Tim Carlucho y quiero que venga a mi equipo y que seamos parte de este lindo momento. Así que lo único que tiene que hacer es buscar la dirección, buscar Tim Carlucho y nada. Y Rodney también. Bueno, busque Rodney, José Cole, su preferido. Y súmese que el 25 vamos a estar ahí, puede usted caminar virtual. En fin, durante toda la semana le vamos a estar dando información. Querido William. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Con frío? No, es que yo me pongo nervioso. ¿Por qué? Pues yo no estoy atado de esto, viejo. Pero si usted ha hecho todos los personajes aquí, ¿cuál nervio tiene usted? No, pero así como William, tengo más miedo que atrás de un personaje. Eso se llama, para que no te sientas mal, se llama esconderse detrás de la máscara, que le pasa a muchos actores. Sí, sí, yo me pinto los labios y salgo feliz. No, lo de los labios no, William. No, no, no. ¿Sabes que hay actores que se esconden detrás de la máscara y después son personas tímidas? Lo que sí nadie puede dudar es que tú eres un actor. Ya está aprobado. No, yo intento, yo intento, yo trato. ¿Qué intenta? Ya ha hecho todos los personajes. Yo trato, yo trato. El próximo lunes, no, el otro, cuando regrese de Europa, va a ser Lina Lajaba. Me entiende. La tienda pasó, la tienda pasó un fin de semana espectacular. Sí, gracias. Cuéntame. Sí, sí, la gente viene de lejos y la gente, la gente me quiere, la verdad. Entonces, querían... ¿Estás orinando, William? No, ¿qué va? Porque me entiendo con la saga que es así, ¿sabes que yo soy así? Oño, me tienes loco. Si no te doy un chance, voy a ir al baño. Entonces, quería anunciar a partir de mañana a martes, o sea, todos los martes van a... En mi tienda se caracteriza por tener muchos especiales y dar las cosas a muy buen precio, respetando que es de oro. Lo que estoy pidiendo es oro, no es tomate. Pero a partir de mañana, todos los martes van a ser días de descuento de todo. O sea, hay muchas cosas como las alcantías que están en 700, que ahí abajo no las puedo bajar más porque no van a nada. Pero entonces, todo lo voy a bajar a precio costo. ¿Abajo? Sí, al piso. Los martes nada más. O sea, todos los días yo vendo barato, pero los martes por el piso. Entonces, los martes hay que ir a William. Oiga, venga acá. Buscar un día en la semana que sea... Venga acá. ¿Y cómo van las gargantillas? Me quedan todavía. Pues es que compro mucho, viejo. Muchas gargantillas. Compro mucho. Hay que ir, porque hay que ir un martes a buscar gargantillas también. No, las gargantillas van a bajar lo mismo todos los días. Oño, muy bien. Sí, viejo, porque coño, de ahí para abajo no puedo. El martes, para todo lo que está un poquito más caro, el martes lo vamos a bajar para el piso. Ya, perfecto. Y como a mí nunca nadie me ha regalado nada, tengo una finquita. ¿La vas a regalar? No. Ay, mira que otra ola tiene. Tengo una finquita. Tengo una finquita. ¿Se la quiere regalar a Alain Paparazzi? No. ¿No te imaginas que Alain Paparazzi llegue y tenga una finca? Ay, Dios mío. Qué bueno. Que transmita de su propio rango. Pero lo que quiero es prestársela. ¿A quién? ¿A Alain? No, chicos. ¿Vieron? ¿Vieron que ellos se empatan al final? Tú veras, ese odio yo lo voy a limar. Y están tenquitas. Y están tenquitas. Ese odio yo lo voy a limar. Esa gente se tiene que querer porque además son muy importantes y son vitales para la libertad de Cuba. La finca mía y la de ese señor estaban cerquita. Puedo gritarle. Oye, tírame para acá. Qué bueno sería. Pásame el cable. O verlos caminar. O verlos caminar por Washington. Y tengo la Casa Blanca de la mano. Y tengo una burra. Digo cabalgando arriba de Freedom. En la burra. Freedom. Mira. O Taol en Freedom. Y Alain en Forever. Freedom Forever. Caballo de nadie. Eso es lo que hay que hacer. Hay que unir a los cubanos. Hay que quitarnos los temores. Hay que sumar. Hay que decir, venga, claro que sí. Yo lo que quiero es que sin costo ninguno. O sea, no hay dinero, no hay nada. Voy a poner todo mi esfuerzo porque la persona que quiera tirarse una foto en el monte. Que vaya, tengo muchos árboles, muchos, ¿sabes? Que la gente. Ay, cuando venga la abuela de Lili que está loca por hacerse fotos en una finca, Dios mío. Exacto. Yo le pongo un vestido de novia y vamos allá. Y hacer una fiesta, que quepan bastante gente. O sea, que sin costo ninguno, que la verdad. Que tú la estás dando. No, la presto. Claro, que la estás prestando, coño, yo lo sé. Con mucho cariño. Mira tú, el número de teléfono está en pantalla. Aquí. No, pero en pantalla es mejor porque ahí en el brazo es el 186-541-3203. Mire, yo no sé si a usted le hace falta una finca o le hace falta un rancho. Pero si usted tiene la necesidad de conocer una persona que tiene mucho más corazón para entregar, que mente para hacer dinero y ganar, ese es este de Guajiro que está aquí. Que el miércoles vamos a estar en su tienda. Y me encantaría que usted el miércoles, pues esté en la dirección que está en pantalla. Porque quiero que pueda compartir con todo el equipo de Univista TV en la tienda de William Díaz. William Coyería. Ahí nos vemos este miércoles. Claro que sí, porque ese es William Díaz, ese es William, William Díaz. Tiene su booty y tiene bollería, niño, ese es William, William Díaz. ¡Viene, maelito! ¿Estás perdido, compadre? ¿No estás perdido tú, chico? Es que ya no se puede ni salir. Ya tú no vienes por aquí, por el parque ni nada. No me gusta salir. ¿Tú has visto cómo andan las mujeres hoy en día? ¿Te has dado cuenta? Es que andan con menos ropa. Por eso yo casi ni salgo a la calle, chico. Pues te digo la verdad, a mí me encanta venir aquí, mira, a ver las muchachonas pasadas. Los colirios, yo le digo los colirios. Muchachonas, pasadas con las licras pretadas y los chores con tus muchachos. Pero si yo fuera policía, primero le pegaba una multa cuando la veo con los calenticos y después la mandaba para la casa vestidos. Eso es lo que tiene que hacer. No digas eso, chico, no digas eso y más es, por Dios. Mira, antes, en la época primitiva todos andábamos en cuero y nadie decía nada. Vaya, un ejemplo que te pongo. Sí, pero antes no había las complicaciones que hay hoy en día, güey. Un homo erectu, porque estamos, me estás hablando de la etapa primitiva. Por ejemplo, un homo erectu se pasaba desnudo por toda la pequeña habana y no pasaba nada. Hoy hasta con ropa. Tú sabes que es un peligro. ¿No es que acaso no has escuchado las noticias esas de las mujeres que andan asaltando gente, asaltando tiendas? Ven acá, ven acá para entenderte bien. Entonces, ¿tú quieres decir que la ropa surge a partir del surgimiento de las asaltadoras esas que estabas hablando tú? No, chicos, no seas bruto. No seas bruto. La ropa surgió. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, porque sí, porque sí, por culpa de las mujeres fue que surgió la ropa. Tú te imaginas en la etapa primitiva, si un primitivo se pasaba de un lado a otro frente a todo el mundo y no estaba bien distribuido y había dos o tres primitivos ahí riéndose por la grecia. Claro. Entonces, el hombre empezó a taparse con taparrabos, pero se tapaban nada más que la cosa complejada. Pues mira, me metí lo que usted, yo no sabía, no sabía que... Ya la leí yo en historia, hay que estudiar. Yo no sabía que los hombres fueron los primeros en usar ropa, chico. Sí, las mujeres nunca han estado para vestirse, nunca en la vida ellas empezaron a vestirse desde que surgió el baile. Imagínate la etapa primitiva, una fiestecita entre todos los primitivos ahí. Ah, una de caquita. Una de caquita en una coca. De ca que tú estás loco, maestra. Claro. Yo me he puesto a imaginar eso de momento. Vas tú, que eres un ardental primitivo, ves una muchacha primitiva de esas que te gusta, y vas y le dices al novio. No, desnudo, que le dices al novio. Usted, que es un ardental amigo tuyo, igual que tú. ¿Usted cree que yo pueda bailar una pieza con su novio? Y el tipo te dice, sí, chico, porque es tu amigo, es un ardental que es tu amigo. Y ahí empieza la baila. ¿Ves tú viene siendo así? La bailadera. Y ahí a bailar desnudo. Y entonces viene el baile. Chica, ¿por qué tú me tocas ahí? Que te pase, maestro, chico, tú no me dijiste que yo era el primitivo y tú era la primitiva. A mí me gustó meter. Bueno, pero tócame acá arriba, para acá arriba. Y empieza el bailar pegado y después el perreo y el agachas y la bailadera y la precadera, todo el mundo desnudo. Y después va la primitiva y le dice al marido, oye, que bien baila tú, amiguito. Chico, ¿qué tú crees que puede haber pasado en esas circunstancias? Bueno, es más, si la primitiva baila como tú bailas, el marido debe haber pasado tremenda vengüenza, no jodas. No, chico, lo que te estoy diciendo es que de a partir de ese día es que se le exigió a las mujeres que tenían que vestirse. Esa es la lucha que hemos mantenido los hombres hasta nuestros días. Oye, tú no cambias, chico, tú lo que eres es un viejo retrógado y mojigato y hasta has pasado de moda. Ven acá, chico, ¿a ti te gustaría ver a tu mujer desnuda por la calle todo el día? Claro que no, a la mía no, pero a la tuya sí. Y si yo la veo nada más un poquito fuera de ropa, pues ya, esto la enciendo como un fósforo para que sepa, porque tú no soy el chori, tú me conoces. ¡Veja la mierda! ¡Usted es un viejo grosero y un viejo enfermo! Y usted, usted no lo ha visto pasar hace tiempo, por eso está así. Señor, ¿qué te puedo decir? Niña, si camina como camina. Pues estoy de vuelta hoy lunes para recibir no solo a dos bellas mujeres, sino a dos excelentísimos seres humanos con la responsabilidad de cumplir su sueño americano. Gente de mi pueblo, y no de mi pueblo también, pero gente de nuestra Cuba, gente que le ha costado el minuto a minuto, el peso a peso llegar a donde ha llegado, porque la credibilidad, la seriedad, la transparencia, y el trabajo y la dedicación, pues las convierten en personas que ya acumulan, pues mucho agradecimiento en ayudar a mucha gente a tener su propiedad, su hogar. Hoy está Charlene y Jane aquí en Univista TV. Hablemos, pues, de La Rosa Realty. Así es. Pues La Rosa Realty, una compañía que mi compañera y yo estamos, siendo team de ella, y como saben, tenemos todo tipo de productos, ya tanto a la venta como que a la compra. Ahora hay muchos comentarios que la gente dice, no que no es el momento de comprar, no sé si puedo vender, la gente especula mucho. Y una de las cosas que más afecta a vuestro mercado es que los cubanos siempre sabemos qué es lo que hay que hacer, cuándo es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y realmente oímos consejos de cualquiera que no sabe absolutamente nada. Uno le pregunta a un primo, yo tú no venderías. El otro le dice, yo ahora no es el momento de comprar. Justamente, cuéntame. Es el perfecto momento para vender. Ok. En este momento es un sales market. Las propiedades se listean en el mercado y automáticamente tienen un promedio de más de 30 a 60 showings con más de 15 ofertas. Y todos oferten por encima del valor que se está pidiendo. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que ustedes en este momento tienen, para las personas que quieren comprar, tienen la oportunidad de ofrecerle propiedades. Sí, tenemos el inventario completamente, todo aquel que esté necesitando tanto la compra como una propiedad de un single home, de un condo, de una casa por inversión, la tenemos preparada. Hablemos de algo que le preocupa mucho a la gente, la financiación. Eso no hay ningún tipo de problema. Tenemos el mejor lender que trabaja con nosotros, que por cierto también nos va a acompañar en el programa. ¿Cómo no? His name is Michelle Dalama y tiene unos programas especiales. Siempre se le busca la forma de buscarle la solución porque sabemos perfectamente bien que un realtor sin un buen lender no camina. No hay nadie. Eso para nosotros es bien importante. Y también tenemos planes de ayuda para primer comprador. Quiere decir que van a haber extras, los incentivos, más también mucho para los VAs. Recientemente en el mes que pasó, en junio, se abrió un incentivo que estaban dando 10 mil dólares para los VAs, para los primeros compradores, para ayudar con toda la ayuda de sus gastos de cierre. So, programas, propiedades, Miami, Tampa, aquí estamos. El número que está en pantalla ahora es el número al cual tiene que llamar quien está viendo el programa para todo tipo de información. La pregunta que yo quiero hacer. ¿Tienen un horario para llamar o pueden llamar ahora mismo? Pueden llamar ahora mismo de lunes a lunes, 24 horas. Siempre, si no contesta uno, la contesta la otra, por un mensaje de texto, por una llamada de voz, por cualquier... A la gente que se le haga muy difícil mencionar tu nombre, ¿te lo puede decir más... Sí, cómo no. Es Charnier, pero me pueden decir Charny. Charny, te estamos llamando en el programa. Charny, aquí, aquí. Yo tenía una cancioncita antes, pero bueno, sí. ¿Te acuerdas la canción de Cuba? La era está pariendo un corazón, pero ya no tengo la era. No. Entonces ponme Charny. Charny, sí. Es así. Porque tu apellido... Sí, mi apellido es la era, el mío donde nací, de mis padres, pero tengo reyes por mi esposo. Oye, escúchame esto, que hay mucho interés siempre, la gente siempre pregunta. Hay personas que saben que no están preparados para comprar en este momento, pero ya tienen en plan comprar. Mira, de eso hay muchos. ¿Ustedes lo preparan? Sí, nosotros preparamos el plan, el mismo prestamista que tenemos te va dando la orientación, que es muy importante. Es completamente gratis. No es algo que tú vas a pagar porque te den la orientación. Muchas personas afuera te la cobran, pero no. No, eso es completamente gratis. Nos llama, la orientación te la damos, te seguimos, te damos el seguimiento hasta que tú puedas llegar a comprar. No te quedes con el no. Claro. No me gustan los no. Si me dicen no, te digo, vamos a tratar porque por cualquier vía está el sí. Y eso lo vamos a lograr. Eso es lo bueno. Si las personas no tienen crédito, tenemos compañías y con el mismo lender que le acomodamos los créditos. Exactamente. Si el problema es la economía, estamos seguros de que el puntuaje de crédito y todo lo que ellos necesitan llegue para entonces que califiquen a la compra de la propiedad. Y si califican a los primeros compradores, bueno, ahí tienen la extra ayuda también. Exactamente. Ya les estoy dando ahora mismo esta bienvenida a nuestra plataforma. Yo les digo algo que siempre comento en el programa. Hay muchas personas que se han beneficiado y me da mucho placer cuando eso sucede porque siempre tengo en esa obería que yo vivo de que cuando esté viejo y pase por ahí me voy a encontrar algún niño que diga, mi papá se compró esta casa gracias a un programa que hacía un gordo que no, era medio eterno. Y mira, se compró esta casa así que usted aproveche ahora y cumpla ese sueño. El número está en pantalla, llame y confíe en la Rosa Realty. Son mujeres emprendedoras, trabajadoras, serias y con una transparencia que es lo que usted necesita para hacer este tipo de negocio. El número está en pantalla, llame y diga que lo vio en Univista TV. Así es. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya regreso con mucho más. Hoy es lunes. Ya vengo. Temporada de taxes, familia multiservis. No trabajaste y piensas que no puedes hacer taxes, estás en un error. Cuidaste a personas que tuvieron el COVID, no sabes qué hacer, llama a la familia multiservis. Tuviste COVID y piensas que no puedes hacer taxes, tienes que conocer todo lo que el gobierno tiene preparado para ti y eso lo puedes conseguir llamando al número que está en pantalla, conversando con Álvaro, con cualquiera de sus especialistas de la familia multiservis. Consigue el mayor reembolso con la familia multiservis. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamada, también. Mensaje, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Aquí estoy en mi casa, en Gold Travel, en la agencia número uno de Ciudad de la Florida. Ahora mismo tenemos excursiones a Dubái, para Turquía. Con solamente con 50 horas pueden reservarnos aquí ahora mismo el booking usted para el verano. Viaja con Gold Travel, súmate a la experiencia única de Gold Travel y ven a hoteles cinco estrellas donde los niños se hospedan gratis, donde tú vuelas en sus aviones y por supuesto vuelas con nosotros. Únete al Gol de Gold Travel. Si estás buscando una combinación entre precio, calidad y belleza, este es el carro que tienes que llevarte hoy, el último día del mes. Queremos sobre cumplir. Llegate aquí a Brickle Honda. Te estamos esperando por ti. Así que llamo ahora mismo al número que esté en pantalla o llégate por aquí que estamos en la 7 avenida y las 8 calles del Southwest, aquí en Brickle Honda. Te digo yo, esto es lo mejor que hay en carro. Yo manejo uno y estoy súper encantado. Llegate ahora mismo o llamo por teléfono para que tengas el carrito de tu sueño. Brickle Motors está esperando por ti. Atención camionero, si estás buscando una compañía para crear esa corporación que tú necesitas, Freedom Carrier Service. Escúchame bien, si necesitas todos los permisos para manejar legalmente en todos los Estados Unidos, Freedom Carrier Service. Si necesitas hacer los taxes del petróleo o el ROAD Tax, cuenta con nuestra compañía, Freedom Carrier Service. No tienes por qué esperar ni un minuto más. Marca el número que está en pantalla y vas a conseguir en el menor tiempo posible y con el mejor precio de esta ciudad, todo lo que tú necesitas. Marca el número ahora mismo. La solución tuya, Freedom Carrier Service. Había visto la óptica por la televisión, pero venir aquí es algo diferente. Explícale al público qué pueden obtener si vienen de parte del programa de Carlucho. Tenemos un especial de que cuando compra dos pares le sale por 59.99, un par de espevuelos que puede ser una visión sencilla o bifocal, 38.99, o un progresivo empezando por 74. Todos los clientes también que nos llamen del programa de Carlucho, que vivan fuera del estado de Miami, el envío es gratis. Así que llama ahora mismo al 786-431-1625 y podrás tener la visión de tus sueños. Así que mira, ya tengo los míos. Y yo los míos. Ahí no. Llama ya. Si te gusta la comida española no tienes que trasladarte hasta la península ibérica. Llégate aquí al corazón de Kendal, el Ventorrillo. Comida especializada española y vino para todos los gustos. Abierto de las 12 del día hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana espectáculo en vivo aquí, en el Ventorrillo, en el corazón de Kendal. La comida española que está esperando por ti. Este es el Headquarter, donde se fabrican las mejores cocinas de este pueblo. 20 años avalan a Eduardo con la experiencia y con el profesionalismo que le caracteriza. Ahí está el hombre, pegado en el trapo, como decimos nosotros. De campana a campana está Eduardo aquí en su taller. Los proyectos, los proyectos se cumplen tal y como el cliente los pide. El trato con Eduardo, oiga, es personal. Estrechándole la mano, usted va a estar cerrando un negocio. Y le explico algo, o me guardo. Su sueño se hace en realidad. No, cuento. No, cuento. Lo que no. No, cuento. No, cuento. Gracias por ver el video. ¡Hola, hola amigos! Soy aquí espiritual y clarividente Alain Pupo y estoy saludándolos en vivo desde mi programa Una Noche con Alain cual se transmite cada lunes y miércoles de 10 de la noche a 11 de la noche por mi canal de YouTube Alain Pupo y por el canal de YouTube de Univista TV. También por mi Facebook Alain Pupo Oficial y por el Facebook de este gran canal Univista TV. Les quiero pedir que me sigan en todas mis redes sociales como ya dije Alain Pupo en mi canal de YouTube, también en Instagram, en TikTok en mi página de Facebook Alain Pupo Oficial donde único se pueden pedir las citas para vivir una experiencia Alain y también en mi nuevo canal de YouTube AP Inversiones síganme, hoy voy a hablar de eso. También te pido que visites mi página web, mi tienda, abueladetodos.com donde los grandes amuletos de nuestra abuela de todos están disponibles y súper preparados para ayudarte a transitar por este camino que a veces tiene muchas piedras denominado vida. Les quiero mandar muchísimas bendiciones a todos los que se encuentran conectados en este momento, a todos los que estamos aquí en el estudio y a todos mis seguidores alrededor del mundo. Este programa, no se olviden, que este programa está patrocinado por una súper tienda espiritual, Inche Miami, Inche Miami que tiene dos ubicaciones. La primera, 5844 West 20 Avenida en Hialeah. La segunda, 6459 South West 8 Street en la ciudad de Miami. Número de teléfono, 786-955-3724. Ese es como le digo yo, el milagroso teléfono porque es donde tú llamas para hacer la pregunta que tú deseas antes de llegar a la tienda. Dónde quedan, si están abiertos, si van a cerrar pronto, si pueden esperar un poquitico que ustedes los cogió el tráfico antes de que ellos cierren, que si tienen las soperas de los santos, que si tienen los collares, los puso, el vestuario, que si tienen los perfumes, que si tienen caracoles, piedras, plantas. Para eso es este número telefónico, para llamar y hacer la pregunta que ustedes entiendan. 786-955-3724. Y a la comodidad de tu casa, visitando por internet www.inchemiami.com. www.inchemiami.com. Inche Miami es la tienda que yo recomiendo. Hoy, hoy quiero, hoy tengo un programa especial. Número uno, quiero saludar a los muchachos expertos, a estos expertos en Cristomonedas, que estuvieron hace un tiempo conmigo aquí en el programa, a Sando Rich y a Julio Figueroa. Dos muchachos excelentes, con un gran conocimiento en el mundo de las criptomonedas. Y yo quiero que todo el mundo sepa que ante Dios traerlo a ellos aquí, yo estaba hablando de las criptomonedas, estaba diciendo que las criptomonedas iban a subir, que todos se metieran. Es uno de los, de los hobbies que a mí me gustan. Yo creo que tengo tres hobbies, tres cosas que me gusta hacer muchísimo. Y es el bote, todo el mundo lo sabe, estar en el mar, en el bote, me encanta. Es los tabacos y navegar en el mundo de las criptomonedas. Con poco dinero, tampoco es, no, Alain, no, es con muy poco dinero. Yo he navegado en el mundo de las criptomonedas con 100 dólares. Y estos muchachos los traje y ellos dieron sus conocimientos, sus predicciones sobre el mundo de las criptomonedas, siendo unos grandes expertos. Hoy yo les traigo esa entrevista nuevamente. ¿Por qué se las traigo? Porque hoy las criptomonedas están subiendo cada día más. Hoy, aquella moneda que yo dije Chiba Inu, en este momento, ahora mismo que yo estoy hablando aquí en vivo, todo el mercado de las criptomonedas está en rojo. Pero un rojo alcista, es decir, bajaron de estar arriba, bajaron un poquito, un escalón. No es que del 10 bajaron al 2, no, del 10 bajaron al 9, y eso significa que hubo una bajada. Pero Chiba Inu sigue en verde. Está de 5.0 y el número 5 alante que yo había dicho que compraran, ahora está 5.0 con el número 9.99. Ha subido bastante y va a seguir subiendo. Y es por eso que quiero dejarles la entrevista, para que reciban nuevamente esa inyección que yo intenté dar a todos ustedes y que sepan, al igual que muchas amistades mías, muchos seguidores míos, hasta aquí en el canal, que han tomado la decisión de invertir un poquito. Si a veces inviertes en una cartera, inviertes en un restaurante, te gastas mucho dinero en algo que verdaderamente, sí, te da una ganancia sentimental, emocional. Pero también tenemos que pensar que esto de estar trabajando 8 horas diario y de esto de tener un jefe que te esté pisoteando y estar trabajando. Mi abuelo un día me dijo a mí, trabajar en lo que no te gusta es estar desempleado. Entonces, yo simplemente veo este mundo de las criptomonedas como un mundo nuevo. Y es un mundo nuevo que puede brindar muchísimas oportunidades para los que entren ahora. Ya se sabe, se sabe que van a empezar las regulaciones. Ya senadores han hecho regulaciones. Ya senadores han intentado hacerle daño al mundo de las criptomonedas. Pero ellas siguen creciendo. Porque esto es un movimiento que no tiene nada que ver con los poderosos. Las criptomonedas las mueve la gente, las personas. Por eso no hay quien las detenga. Por eso yo te digo a ti, entra. Yo no tengo ninguna ganancia. Fíjate que yo no te digo, oye, tengo un link abajo de este video. Cliquea el link para que vayas para no sé dónde. Yo no te estoy diciendo nada. Aquí no hay ningún link abajo de este like. Es simplemente, te estoy diciendo, oye, mi link es de mi corazón hacia el tuyo. Invierte 100 dólares, 200, hasta 500 en las criptomonedas. Y verás. Si ves ahora mismo a Chiba Inu en 8, en 7, entra. Entra. Entra con 100 dólares. Entra con 200 dólares. Cuando ella se come un cero, debe tener 5 cero alante, tenga 4. Verás una ganancia muy grande, muy buena. Entra, por favor. Yo quiero que cuando yo me siente aquí, yo les muestre a ustedes que mi inversión subió un mil por ciento. O un 500 por ciento. ¿Saben lo que es 500? Que si yo invertí mil dólares, va a subir 500 veces mil dólares. Les voy a enseñar 500 mil por mil. Y si es por 500 que sube, les voy a enseñar 250 mil. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Hablo de dinero porque en este mundo donde nosotros vivimos, las cosas se pagan con dinero. No fue decisión mía. Fue decisión del ser humano. Se paga con dinero. Y por eso me gusta que mi gente gane un dinero extra. Aquí les dejo esta súper entrevista. Con estos grandes muchachos, cual les pido que lo sigan, sobre todo en sus páginas de TikTok y en sus páginas de Instagram. Ellos ni saben, ni saben que yo estoy hablando de hoy, ni se imaginan que yo estoy diciendo que lo sigan y no saben tampoco que voy a repetir la entrevista. Porque yo actúo así, de corazón, cuando mi corazón me lo dice y casi siempre es cuando él le da la gana, por lo tanto no me da tiempo a modificar. Soy como mi abuela, no ando con agendas porque casi siempre quedo mal. Entonces, aquí les dejo esta súper entrevista. Con estos dos muchachos, Sandor Rich y Julio Figueroa. Búsquenlo en las redes, miren esta entrevista, vean lo que ellos dijeron y cómo está el mundo de la cripto ahora y hacia dónde va. Y yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Acuérdense, cuando ellos dijeron aquí, lo van a ver en la entrevista, que ellos dijeron una cifra donde ellos creen que va a llegar la criptomoneda ahora en diciembre. Yo dije, ¿ustedes creen? Y me abrí los ojos. Pues sí, sí lo creo. Ahora sí lo creo. Así que los dejo con esta súper entrevista y disfrútenla, disfrútenla. Ya me voy. Nos vemos después de esta pausa comercial. Voy a una pausa comercial ahora y regreso con la entrevista. Mario, me han mandado aquí porque dicen que esta es la mejor botánica de Miami. Y es que quiero hacer un trabajito. Sí, Armando, eso que tú estás buscando nosotros lo tenemos. Pero además nosotros tenemos las plantas, los palos, los animales, todo tipo de artículos religiosos que ustedes pueden necesitar para los mismos trabajos que está utilizando Armando y para cualquier otro tipo de trabajo. ¿Din dónde estamos situados para que lleguen? La dirección es arte 5844 West 20 Avenida, Hialeah Garden, Florida 33016. La 60 y la 20, como se dice vulgarmente, en el perímetro del Palmeto, cerca de Monsaina. Así que ya sabes, no tienes pérdida. Lléguese aquí hasta Inche, Miami. Así. Lléguese aquí. Lléguese aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los más lujosos del mundo, respaldado por más de 45 años de excelencia y compromiso con lo que más nos importa. Tú, entonces, sigue, sueña en grande y maneja. Solo aquí y en ningún otro lugar. ¿Tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas. Todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Descárgala ya. Descárgala ya. Descárgala ya. Dos jóvenes que empezaron. Como yo siempre les he dicho. Que he visto empezar a personas, incluyéndome a mí. Empezaron con muy poco dinero. Y la semana pasada. Uno de ellos se compró un Lamborghini. O Lamborghini, me diría mi esposa que me regaña siempre. Y el otro, hoy por la mañana le entregaron un McLaren. Dos carros sumamente caros, sumamente prestigiosos, que te hablan del nivel y el estilo de vida de una persona. ¿Por qué les hablo así? Ustedes saben que yo soy muy sincero con ustedes y que a mí me gusta hablar a rajatabla, como es la cosa. Yo siempre les he dicho que yo soy un guía espiritual, que me gusta hablar de dinero, que no veo el dinero como una maldición, que veo el dinero como una bendición. Que Dios no se molesta cuando tú le dices que quiere una casa grande con piscina. A Dios lo que le molesta es que tú tengas en tu corazón el deseo que Él puso de tener una casa grande con piscina. Y estés diciendo, de lengua para afuera, que tú te conformas con un apartamento chiquito. No podemos engañar a Dios, porque Dios vive dentro de nosotros. Yo tuve a estos dos jóvenes en mi apartamento, en la oficina. Ustedes saben que es un apartamento que yo compré y lo convertí en una oficina para tener aún más relación en los likes que hago, con los invitados que tengo. Estos muchachos me cautivaron desde una vez que lo vi. Acuérdense que yo hace poco les dije que yo había incursionado en el mundo de TikTok. Y entrando en este mundo donde en un mes logré tener 50.000 seguidores, me encuentro un día un joven que estaba peleando, estaba discutiendo con el público. Lógicamente, eso lo hace la sangre joven, ¿no? Y él le estaba diciendo a una persona, a mí no me interesa tener propiedad, a mí no me interesa ser dueño de una casa, yo quiero vivir todos los años donde a mí me dé la gana y no quiero tener ataduras, ¿quién eres tú para decir esto? Y cuando lo vi a él, en esta discusión, me vi a mí mismo. Empecé a seguirlo en sus redes y empecé a ver que tenía muchas cosas en común a mí. Sobre todo el deseo de triunfar para ayudar a su familia, para ayudar a sus hijos que lo vi ahí cuando miré sus redes sociales. Un muchacho que, sinceramente, lo que estaba transmitiendo a mí me cautivó. Después vi a su amigo como su hermano, que ellos son como un grupo, son dos muchachos que juntos han logrado esto. Era exactamente parecido, un poco más tranquilo, más callado, pero con una bonita familia, con una mujer embarazada y con un sueño por delante que lo estaba cumpliendo. Yo conozco muchas personas que de la cuna a la tumba, tratando de vivir un sueño, siempre están dormidos. Estos muchachos han logrado los sueños, lo están cumpliendo. Les queda un camino muy largo por delante, pero la energía que ellos brindan y la sabiduría que tienen en este mundo, en las criptomonedas, me cautivaron y por eso los llamé. Ellos no me respondieron cuando yo les escribí. Primero le escribí a uno, pasó como tres días o cuatro y no me respondió, pero según me enteré, llegó a su casa y cuando hizo el comentario, ya a las personas mayores, ¿no? Usted sabe que los jóvenes son más difíciles. Y enseguida sus padres y sus abuelos le dijeron, pero claro que sí, esa es Anai. Y entonces me llamaron, me respondieron y hoy los tengo aquí sentados. A estos dos muchachos que ya los considero como unos ahijados para mí en este mundo de las cámaras, aunque son muy populares, muy famosos en las redes. Pero este es otro mundo, yo se los expliqué. Aquello es un mundo, este es otro, los dos, si van paralelo, vas a lograr un gran camino. Y aquí se los tengo para caerles a preguntas. Ellos no se imaginan las preguntas que les voy a hacer ni de la forma en que yo se las voy a hacer, porque ellos me conocen a mí hace una semana cuando me empezaron a mirar en las redes. Pero ustedes que sí me conocen, que saben cómo yo actúo, saben que lo que a ellos les espera no es fácil. Aquí los tengo a los dos y ellos van a decir sus nombres para, pues no me acuerdo yo bien, sé que es Sandro y Julio, pero aquí los tengo para acabar de salir de una pila de dudas que ni yo mismo he podido respondérselas a ustedes con esta fase de inversiones que he tratado de introducir en mi programa. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, mi hermano. Gracias por invitarme al programa. Gracias. Gracias, Julio, por venir. ¿Cómo se sienten de estar aquí? ¿Están un poco nerviosos, eh? Yo estaba un poquito adaptado a las cámaras ya, porque antes hice cositas en la televisión, pero Julio, es su primera vez. ¿Sí, Julio? Primera vez en vivo en Televisión. Ah, pero se ve muy bien. Si son dos alanazos. Gracias, hermano. Son jóvenes alanazos y brindan, ustedes lo están viendo, brindan una luz de verdad bonita. Gracias. Me encanta, me encanta ver a los jóvenes cumpliendo sus sueños y con deseos y no dejándose abatir por la cantidad de piedra que le tiran a un ser humano cuando va avanzando. Sí, demasiadas, son demasiadas. Y más cuando las personas ven que estás saliendo adelante, estás cumpliendo las cosas, ahí te cogen los comentarios y tiene que ser fuerte para pasar todo eso. Una pregunta que el público me está esperando para ir directo al grano, directo al grano. Hay forma humana que un ser humano pobre, no estoy diciendo abajo de un puente, pero pobre un ser humano que está ganando el salario mínimo, pueda con 50 dólares para poner un número, puedo decir 100, tenga esperanza de empezar a crear un mundo de ganancias paulatinamente y en un momento de su vida decir, wow, he ganado esta cantidad de dinero que no lo hubiera ganado en mi trabajo de salario mínimo. ¿Esa posibilidad existe? Definitivamente. En el mejor ejemplo, yo mismo digo, yo siempre lo digo en mis redes sociales y en mis en vivo, si tú me dejas desde el principio en TikTok, yo empecé con 200 dólares. En el 2016, 2017, lo puse en una moneda, esa moneda resulta que explotó, como tú sabes que es como las acciones, las pequeñas acciones que encuentras una explotan. ¿Explotar significa que fue de donde estaba? De 0.0 centavos a 50 centavos, por ejemplo, y esos 200 me llegaron a 2.000, luego empecé a hacer un poquito de compra y venta y esos 2.000 los fui subiendo a 5, esos 5 los invertí en otra moneda, pero definitivamente lo bueno de este mundo de las criptomonedas es que no tienes que tener fondos prácticamente, no como la bolsa de valores, que te piden mínimo 500 mil dólares para empezar un intercambio, aquí es diferente, aquí cualquier persona, aquí no hay mínimo ni hay máximo, pueden comenzar con tan mínimo como 20 dólares, como millones de dólares, y cualquiera lo puede lograr en las criptomonedas. Esto es un mundo abierto, es diferente y es nuevo. Eso está genial. Ahora para ti, Julio, ¿hay que ser un experto para entrar en el mundo de las criptomonedas, así sea con 50 dólares? Para entrar, no. Todo el mundo, bueno, nosotros cuando empezamos, empezamos también desde cero, no sabíamos nada, estábamos... Es decir, que esta ganancia que dice Sandro fue sin ser experto. Empezaste y empezaste muy bien. Sí, definitivamente. Nosotros cuando empezamos a conocer todo esto de las criptomonedas, solo comprábamos moneda, como la mayoría de las personas que están empezando en esto, solo comprábamos moneda y la dejábamos ahí a ver cómo era la cosa. Y de hecho, también nosotros, lo que les recomendamos a las personas con respecto a la pregunta anterior, es que a las personas nuevas que empiezan con nosotros en negocio, es que empiecen con poco dinero para que le vayan cogiendo la huelda y vayan duplicando, triplicando su dinero. Porque algunas personas nos dicen, no, y si empezamos con mil dólares, dos mil, nosotros le decimos, empieza con poco, para que le vayas cogiendo la huelda, porque puedes cometer errores al principio. Y el mejor error es una cantidad pequeña que no una cantidad grande. Exactamente. Ahora, ¿qué tiempo? ¿Tú crees que le tome a una criptomoneda? Yo voy a hacerle preguntas tontas, pero siempre mi abuela me dijo que no existían preguntas tontas, que las preguntas se tiran y ya. Definitivamente. ¿Qué tiempo puede tomarle a una criptomoneda explotar? Bueno, nosotros, había una moneda que se hizo muy viral en TikTok, se llamaba SafeMoon, y en el primer mes, ¿Y Dogecoin? En el primer mes, SafeMoon hizo 22 veces su precio. Es decir, que una persona que haya invertido, un ejemplo, 100 dólares, se lo hubiese multiplicado por 22 veces. Por ejemplo, para ponerlo más redondo, si hubiese invertido mil dólares, hubiese sacado 22 mil en menos de un mes. Bien santísima. Que es lo mismo a un 2.200%, es 22 veces el precio. Sí, sí. O sea, si invertiste 100, en un mes vas a tener 2.200. Es lo que te digo, en menos de un mes, 100 los puedes convertir en 2, 3 mil dólares aquí en las criptomonedas. Fíjate, yo le hice el cuento al público, y se los hice a ustedes también cuando fueron a la oficina. Yo le puse una moneda, 650, 700 dólares, no recuerdo. Ok. Y me levanté con 16 mil dólares. Al otro día. Al otro día. Fíjate que en julio, cuando yo le hice el cuento, en la oficina, él exclamó a como hizo ahora. ¡Wow! Fue así, pero ¿saben qué? Yo no lo saqué. Tal vez fue la inexperiencia, pero yo estaba enfocado. Yo era un holder, ¿no? El holder se llama el que aguanta y dice... El que aguanta y no vende. Y no vende, ¿no? Porque está esperando un número fijo. Por ejemplo, una persona dice, yo voy a comprar, yo voy a vender esta moneda, cuando esta moneda llegue, por ejemplo, a 50 mil dólares. La moneda puede llegar a 16, como me pasó a mí, y no la solté, porque yo estoy esperando mis 50 mil. Ahora, sucedió algo que es interesante, porque entonces viene la contrapartida de esto. Alain, ¿no hubiera sido mejor vender, sacar la ganancia, y esperar que bajara y volver a comprar? Y volver a comprar el fondo. Y yo dije, y yo en mi mente, como iba tan bien, yo dije, no, y si no baja, y resulta que bajó, bajó. Esos 16 mil dólares que yo había puesto como 700, volvieron ahora mismo, bueno, regresaron a 2 mil, ahora están como en 4 mil o 3 mil y pico, y están así. Pero hubo algo que se me disparó en la cabeza cuando pienso en el público, y es, sí se puede, lo hice. Puse 700, me acosté a 2 mil, y cuando me levanté había 16 mil. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas, sí se puede, me pasó también con SafeMoon. Hay muchas monedas. Ahora una pregunta clave que es mía, no voy a mirarte de pronto donde tengo otras preguntas, pero una que es clave, y es esto. Hay dos tipos de criptomonedas. Ustedes díganme, déjame decirte lo que yo pienso. Entonces, están las criptomonedas que son las seguras, las que tienen una producción atrás, como es Bitcoin, como es Ethereum, como es Cardano, como es Polygon, Chaling, esas monedas son firmes. Es como invertir en Amazon, en Walmart, en Facebook, en Tesla, tan segura. Y sostenible. Pero, por ejemplo, una de ellas, que es, para poner un ejemplo, Bitcoin, cuesta ahora, hoy cuesta 40 mil dólares. Una. Entonces, sí, hay brokers como Robinhood, que son, para que ustedes entiendan, el lugar donde tú vas a comprarla, que puedes comprar una fracción de esa moneda. Es divisible. ¿Verdad? Este puño vale 40 mil dólares, pero tú me arrancas una uña con lo que tú compraste. Eres dueño de una uñita mía. ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? Ahora, imagínense, vale 40 mil. Vamos a pensar que tienes el dinero, le vas a poner 40 mil dólares, pero para tú ganarle mil, tienes que esperar que ya suba 50. ¿Sí o no? Más o menos, sí. Sí, porque lo que pasa es, claro, con las monedas seguras, las que mejores aguantan el precio, las que tienen un equipo atrás, lo que pasa es que suben un poquito más lento que las más pequeñas. Igual van a dar mucho dinero todas, pero las más seguras van un poquito menos a ganancia. Y se demoran algún tiempo más, algunas veces, ¿no? Bueno, este mercado es una locura, porque incluso nosotros nos asombramos todavía hoy en día con monedas que vemos que decimos una locura y llevamos casi cuatro años y medio en este mercado. Pero mi filosofía, que es la de la noche esa que me levanté con 16 mil pesos, es decir, si tú eres pobre, tienes muy pocos recursos, tienes 100 dólares en la mano, y tú dices, me lo quiero jugar. Yo sé que a mí no me gusta esa palabra, a mí me gusta, me lo quiero invertir, ¿no? Pero vamos a pensar que tú dices, ya lo voy a tirar para adelante y que Dios me ayude. Yo personalmente me la jugaría. Yo sé que los expertos casi nunca piensan así, pero yo me la jugaría entonces con estas que tiene 0.70 alante, pero que se está comentando de ella, ¿no? Sí. Porque, ay, tu mamá dices, ay, mamacita santa, si se levanta Jennifer López y dice, ay, soñé con la luna y la moneda se llama Luni, Luni. Explotaste. Explotaste. Y con esos 100 dólares tienes 15 mil, 20 mil, 50 mil. ¿Tú no sabes lo que va a pasar? Eso ocurre todos los días. Ahora me meto que hay más de 6 mil monedas, en el mercado. Y las primeras 20 o 30 son así como las más seguras, pero en realidad hay muchas monedas chiquiticas que hay muchas oportunidades todos los días. Todos los días. Y este 2021 va a ser el mejor año, como te lo dije. Y si quieres, después entramos un poquito más. No, dímelo, dímelo ahora mismo. Repítelo ahora mismo, sí. Porque recuerda que las casas son ciclos de cada 10 años. En el Bitcoin, bueno, el Bitcoin es como el papá de todas las monedas. Lo que sea que haga el Bitcoin se lleva a todas las monedas para arriba. Eso es correcto. Y lo viste, estaba en 60 mil, bajó y todas bajaron el 50%. Ahora está rebotando y todas están rebotando. Eso es correcto. Está en verde todo ahora gracias a ella. Exacto. Lo que haga el Bitcoin es lo que hace todo el mercado. Y como te digo, hoy en día hay muchas posibilidades. ¿Y qué hay para el año? Me ibas a decir algo. Como te digo, el ciclo es cada cuatro años. Porque lo que pasa es que cada cuatro años... Escuchen bien esto. Es muy importante. Presten atención a todas las personas que están mirando ahora. Lo que pasa es que cada cuatro años, ya se los digo, ya un poquito un nivel un poquito más avanzado, es que la cantidad de Bitcoin que entra al mercado se corta a la mitad. O sea, hace cuatro años atrás salían 1,800 Bitcoin al mercado todos los días que se producían. En mayo del 2020 están saliendo nomás 900, la mitad. Quiere decir que hay menos cantidad y más personas quieren. Claro. Más demanda que oferta que hay, entonces el precio se revienta. Y es que cada cuatro años ocurre. En el 2003 ocurrió, 2017 y ahora 2021. El ciclo se repite cada cuatro años. Eso es lo que le digo para todos los estudiantes que están mirando, están en el mejor año, mi gente. El 2021 es el año. O que quiere decir que va a subir la hora, ¿no? Oh, sí. Y si te fijas, de hace ocho meses el Bitcoin estaba en 3,000 dólares cuando la pandemia, el coronavirus. Sí, correcto. 3,000. Y ha venido subiendo hasta 64,000. Lo único que ahora tuvo una corrección a 37,000, 30,000. Ahora está en 40,000 porque el mercado es como forma de escalera, como te estuve explicando cuando enfrentamos. Es un periodo que es como un electrocardiograma. Exacto, es así. ¿Ve? Pero cuando es una tendencia para arriba, sube mucho y baja un poquito y las personas piensan que ahí ya como que se muere, se va. Pero no, es simplemente una corrección antes del próximo impulso. Entonces, para que el público entienda, porque estoy seguro que muchos se quedaron ahí, ¿tú crees que ahora para finales de este año aproximadamente va a venir un subión que se vea o no? No exactamente a finales de año. No que ocurra de pronto. Ya, por ejemplo, estábamos en 32,000 hace tres días. Ah, va a ser así. Ya va por 40. Es una cosa que toda la semana subiendo y subiendo y subiendo y los últimos tres meses el ciclo es caprieta mucho. ¿Y estamos en esos últimos tres meses? Faltan seis meses todavía para que se acabe el año. Ay, entonces estamos a tiempo de comprarla ahora mismo. Muchísimo, faltan muchos meses todavía para que suba. O sea, estos dos o tres meses puede ir empezando a levantar poco a poco y en los últimos tres meses del año se explota. Normalmente los ciclos duran 18 meses y este ciclo en el que estamos empezó en mayo del año pasado. Es decir, que normalmente dura 18 meses sería como hasta diciembre, sería el pico. Noviembre, diciembre, porque lo mismo ocurrió en noviembre y diciembre. A mi cumpleaños. Se los dije, si yo saberé esto, ¿qué les di? El 28 de noviembre va a pasar algo. Mírenlo, yo no sabía esto, se lo juro por mi abuelo y por mis hijos. Sí, eso es una locura. Nosotros estudiamos los ciclos, llevamos muchos años. Al principio, como te digo, tuve cabezazo, perdimos un poquito, no en criptomonedas, porque las criptomonedas no es estafa, no es pirámide ni nada. Las criptomonedas... Oh, esa pregunta está ahí. Mírenla ahí. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es? Dice así, ¿este mundo de las criptomonedas es una pirámide? ¿Quieres contestar tú? Nada que ver, porque normalmente las personas lo que le llaman pirámide es como tú que te metes en un negocio y metes a más personas y tú eres el que estás arriba y a eso le llaman pirámide. Y las criptomonedas no tienen nada que ver con eso. Perfecto. Solo hacemos trading en las criptomonedas, compramos, invertimos, no hay nadie arriba ni nadie abajo. Ahora voy a hacer la otra pregunta que tiene que ver con esto. Una persona como yo que llevo ya un mes, porque tú sabes que cuando alguien dice, da un consejo sobre las criptomonedas, las personas dicen, yo no soy un especialista en esto, yo esto, es tu responsabilidad. Claro, claro. Bueno, yo como estoy medio loco... Si, nadie se le gusta meterse en candela ni que le cojan su consejo para... Yo como estoy medio loco y voy de frente así, yo siempre le digo a la persona, esto es lo que yo hago, si quiere hacerlo, hazlo. Y, a ver que no se me olvide la pregunta. Ah, después que hablamos que no es una pirámide, la otra pregunta es esta. ¿Gana algo una persona como yo en este caso o como ustedes que le dicen a alguien ahí? Por ejemplo, en el caso mío que yo le digo, invietan el criptomoneda por el amor de Dios, pónganle algo, mira, hay una moneda que se llama, por ejemplo, cardano que hay que ponerle, hay otra moneda, este cardano está en el lado seguro, pero hay otra moneda que está en el... pero que hay que ponerle que se llama chivinú, mételo que sea 100 dólares y yo le hablo así, ay, yo creo que la gente entienda esto, o yo decir eso, hay alguna pirámide o yo voy a recibir alguna ganancia de algo por yo decir eso. No necesariamente, no, no. Y cuando tú dices no necesariamente, esto se quiere decir que necesariamente sí puede haber una ganancia, no sé. Depende, si es un familiar tuyo, porque depende, las criptomonedas son 100% seguras y no pasa nada con ellas, pero hay plataformas que son las que son el problema y usan las criptomonedas como método para atraer personas. A lo mejor un amigo tuyo está en esa plataforma y te quiere meter en esa pirámide, entonces a él le pagan una comisión por tú comprar una de las monedas que tiene la compañía, ¿entiendes? Pero no, si yo te digo a ti por amistad y quiero ayudarte, te digo compra 100 dólares en Cardano, yo no gano nada. Es como decirte, ve y compra 10 acciones de Apple, la compañía tu tema. Exacto, pero no es que yo gano porque te referí a ti. El único broker que yo he recomendado aquí se llama cripto.com, se lo he dicho a mi gente, le he dicho compren en cripto.com, yo no recibo nada en lo absoluto porque nunca le digo a ellos, compren, yo voy a dejar un link aquí, lo hice en Robin Hood, lo hice, síganme por, entren a Robin Hood porque yo quería que invirtieran en Robin Hood y ustedes se ganan tres regalos y a mí me daban tres. Claro, pero esa es Robin Hood es la que te pasa. Pero tú sabes lo que hizo Robin Hood, yo no sé si eso lo ha pasado aquí en el mundo, tal vez usted es la primera vez todos los días se aprende a alguien, pero Robin Hood me escribió a mí y me dijeron que estaban cancelados las personas que yo metí, que fueron por mí. ¿Le frisaron la cuenta? No, se canceló ese pedido porque era mucho lo que estaba entrando. Robin Hood es un poquito complicado. Es complicado. Lo pueden ver, si traen muchas personas así de pronto lo pueden ver como algo sospechoso. Bueno, yo se lo dije al público, no entren porque ellos se creen que yo me voy a hacer millonario, que le importa a ellos si haya metido diez mil personas que fueron por allá diez mil personas. Por eso es que no les recomiendo Robin Hood a nosotros nunca, a nuestros estudiantes. Recuerda, nosotros tenemos un grupo de estudiantes donde enseñamos a todas las personas a hacerlo. La que les recomendamos es Crypto.com es bien buena, nunca ha tenido problema la gente y la mejor, la mejor es Coinbase. Coinbase. Coinbase, la que nosotros usamos hace casi cuatro años y medio. Jamás en la vida te va a frisar la cuenta, tiene que ser que no sé, hagas algo muy... Lo único es que como yo le he explicado al público, por ejemplo, Coinbase tiene unas monedas, Crypto tiene monedas, muy iguales también, pero hay algunas que están aquí pero no están aquí. ¿Entiendes? Es como Walmart, vas a comprar algo Walmart pero entonces no lo tiene Pobli o Pobli tiene que ir a Walmart. Entonces, es lo que sucede. Diferentes intercambios ven como que a diferentes proyectos con calidad y no... Por ejemplo, Coinbase, las que están en Coinbase son las mejores. Esas son las mejores. Bueno, muchas de Crypto.com también, pero ya depende del intercambio, la que quieran agregar, la que vean como mejor búsqueda, como mejor entrada. ¿Qué les inspiró a ustedes entrar en este mundo? Antes de entrar, ¿qué hacían? Lo que nos inspiró básicamente es que queríamos echar para adelante y vimos una oportunidad en esto. Pero sí, nosotros antes, o sea, básicamente lo que ganábamos era poco, salario mínimo. Julio tenía un Honda Civic. Un Honda Civic. Un Honda Civic. Yo ahorita, si quieren, en lo que yo voy pasando en la entrevista que vayan robando las fotos. Hacían Uber Eats. Hacías Uber Eats. Lo que hicieramos. porque tenía menos de 21 años y no podía ser Uber. Entonces tenía que ser Uber Eats. Era para menores de edad. Sí. Y cuando, cuando, a ver cómo te digo, porque a mí me pasó una vez, cuando recibiste, miran, ahí están las fotos rodando, miren. ¿Yo? Mira cómo dicen, yo. Pero esas son las modernas, tienes que ponerlas. No, ellos, el equipo, el equipo, pero ahí la están viendo. Este fue el carro que se compraron, que después te voy a hacer una pregunta sobre ese carro. pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Miren cómo están eso, eso, esa, esa foto y ese, eso. Y no se ha rentado, mi gente, no se ha rentado. Eso sí era rentado. Sí, pero, estaba probando lo que No, pero lo rentaste para probarlo, para sentir y ya después te lo compraste, pero no, no. No, yo he visto, yo he visto a, tú no eres, tú no eres peleador, no te he visto en la bronca. No, también te he visto, sí. Pero tarde sí le dice a la gente, oye, esto no es, aquí está el título, este es el título, no sé qué cosa, hoy te vi, bueno, no quiero caer ahí todavía, ahora voy a caer. Pero, ¿qué sintieron cuando por primera vez, me está diciendo que trabajaban a salario mínimo, se metieron en esto, ¿cuál fue la primera inversión que hicieron? ¿De cuánto dinero fue? Yo la mía, 200 dólares, nunca la olvido. 200 dólares, ¿y la tuya? Yo creo que fue de menos, 50, 100. Y cuando tuvieron el primer dinero, así que ustedes dijeron, wow, esto es malo que yo. Ahí fue cuando lo tomamos en serio, que vimos algo que yo dije, aquí hay power. Yo se lo dije hoy a un gran amigo mío, que estaba conmigo en el camerino, y yo le dije, él me dijo, no, no sé qué, no recuerdo bien, y yo le dije, el problema es cuando veas la primera ganancia, que te des cuenta, oh, eso es lo que te enciende el motor. Sí, esto sí se puede vivir, ya, si me sale de una vez, esto se puede hacer, esto se puede hacer, y le dije, eso fue lo que sentí yo. Entonces, ya ustedes sintieron, wow, lo puedo hacer, ya empezaron a ganar dinero, ¿qué le dijeron las parejas de ustedes? Porque sé que los dos, a pesar de que son jóvenes, los dos están casados, o tienen hijos, bueno, tú vas a tener un hijo ahora, Julio, dentro de unos meses, y tú tienes dos niñas, ¿qué le dijeron ellas? Mira, mira, mira esa foto, qué linda, mira. Bueno, o sea, las parejas de mí, lo que nos dijeron al principio, como todo, esto es un sistema digital, algo nuevo, que no comprenden la gente, y mucho, mi pareja que está ahí sentada, me apoyó bastante en todo, eso es lo bueno que me siguió, porque a lo mejor si hubiera sido como un poco negativa, yo lo hubiera visto también un poco negativa y me alejara, pero gracias al apoyo que ella me dio, pues seguí para adelante con eso. Sí, porque creo que entendido que tú vendiste algo cuando ya le quisiste entrar tú a eso, ah, bien, no me cuentes las cosas que te las he hecho para adelante. No, porque lo que pasa, no, es mi vida personal ya lo que te voy a contar, pero bueno, yo tuve un accidente también. Eso no me lo sabía. Sí, yo tuve un accidente y me pusieron, no tengo el FEMU, que son los huesos que tú tienes, lo que tengo son varillas, hierro y pasadoras en esta pierna, y entonces cuando cumplí una cierta edad, me dieron un dinero y lo puse en una casa, compré una casita de propiedad y una entrada, pero cuando eso no conocía las criptomonedas, eso fue como a los 17 años, empecé a conocer las criptomonedas años después, y cuando lo conocí, que te dije el amigo mío que me contó de esto también, y cuando ya empecé a involucrarme, fue que vi el potencial y vendí mi casa y lo puse todo en las monedas, y ahí fue donde fue lo deurísimo. Eso no se lo recomendamos a nadie ni se le ocurra hacer eso. Exacto, eso no lo tomen como consejo, mi gente, eso lo hice yo. Consejo es lo de anterior. Porque yo hice mi búsqueda y sabía en lo que iba a invertir, y me arriesgué. Ese dinero lo invité en una moneda segura, no en una... Claro, fue una moneda también segura, no la arriesgué a todos en algo que no es bien conocido. Mira, de la persona que yo estaba hablando con él o en el camerino, yo le dije, si la persona tiene, lógicamente, me dice, Lain tengo 30 mil dólares, 25 mil dólares, yo le voy a decir, mira, yo no sé, yo creo que le tienes que meter a Bitcoin, Cardano, estas monstruosidades grandísimas. Claro. Porque ahí está seguro tu dinero y va a crecer, pero si lo que tienes son 100 dólares, yo te aconsejo... Que seas un poquito más arriesgado. Sí, un poquito más arriesgado, porque la ganancia de 0.00, eso si Dios te toca, es grande. Con 100 dólares, exacto. Y eso es lo bueno de esto, porque, por ejemplo, yo nunca he sido de la bolsa de valores, yo no creo en eso, bueno, no pasa nada, lo único que no me gusta porque en la bolsa de valores para ser más aburrido, no se mueve, se mueve unos cuantos por ciento y para ganar dinero en la bolsa de valores, tienes que tener mucho dinero. Aquí en las criptomonedas no hay mínimo ni hay máximo. Yo estaba en la bolsa, me fue muy bien, yo no perdí ni una sola vez en la bolsa. Ok. Pero cuando descubrí las criptomonedas, iba más con mi personalidad. Si te das cuenta que esto es un mundo diferente. Sí, y tú decir, esto se está moviendo ahora mismo. Eso es lo que más te emociona. O sea, una persona que invierte su dinero y lo ve un mes entero y ve que se mueve un por ciento, no tiene un motor para seguir en ese mercado. Pero en las criptomonedas es algo como tú dices, pusiste 600, al otro día 16 mil. Esto es una locura, puede pasar con cualquier persona. Puede pasar. En cualquier momento y lo bueno de esto es que desde cualquier país pueden comprar esto y no necesitan un banco. Las criptomonedas es un sistema monetario que no necesita una tercera persona. Explica bien eso. Tú eres tu propio banco. Porque, por ejemplo, tú vas a comprar acciones en la bolsa, escuchen mi gente, van a comprar acciones en la bolsa de valores, pero tú esas acciones las tienes que guardar con un broker, con la casa de intercambio que te guarde esas acciones. Correcto. Si ellos quieren, mañana te frisan la cuenta y tus acciones no están ahí. Eso es en la bolsa de valores. Eso es en la bolsa de valores. En las criptomonedas, bueno, Coinbase puede hacer como que lo mismo si quiere porque tú tienes las monedas, pero aquí hay unos USBs que es para las personas que ya tienen más de 5 mil o 10 mil dólares y quieren guardar lo más seguro que es tu propio banco. Tú ordenas este USB y tú tienes tus monedas guardadas ahí. Ahí en el banco no hay nada que te la frise. Ni hay jara que quede entre, ni hay nada. No, no hay nada. Offline. Offline. Eso está. Bueno, todo el dinero que nosotros tenemos a largo plazo porque recuerda, nosotros hacemos compra y venta diario y es lo que enseñamos a nuestros estudiantes, pero también tenemos un fondo a largo plazo el cual no toco. Ese fondo lo tengo guardado en mi billetera USB. Esa billetera la tengo guardada en una caja del banco. Hace un año y yo le quiero, con un martillo, quiero romper la billetera, yo tengo un código de 24 palabras. Con esas 24 palabras ordeno otro USB y accedo a mi cuenta. Y una pregunta, y por ejemplo, tú coges ese USB, se lo conectas a la computadora y cómo es que el USB se conecta al dinero que... Ok, sí, porque el mismo USB trae una app, pero no es una app como Coinbase, es una app descentralizada. Que ahí no hay nada, ahí no hay hacker, ahí no hay nada. Es como una app simple que cuando tú conectas el USB a la computadora, automático aparece tu balance. Y tú quieres transferirlo para Coinbase, lo transfieres y después de Coinbase para tu cuenta de banco. Ya entendí, perfecto. Pero automáticamente tú conectas USB, se llama Ledger, hay muchas opciones, la conectas directo con cable y ahí tienes tu balance. Y lo desconectas y se desconectó la aplicación, la aplicación es... y se desaparece. Pero bueno, todavía no se me complique con eso, que nosotros estamos en los 100 dólares. Sí, exacto, eso es algo ya... Yo siempre he dicho de 500 pesos ni un medio más. Exacto. Ya yo les digo que para 500 es un riesgo como para estos muchachos 20 mil dólares. Vamos a quedarnos en 500 y vamos a empezar a ir creciendo poco a poco y ahora les voy a hacer dos preguntas picantes a los muchachos después de haber visto la foto. Mira cómo está ahí la cosa. Miren cómo está... Ahí era cuando estaban empezando a entrar los cheques buenos. Oye, Julio, tú fuiste el primero que diste el paso de un carro de estos que cualquier joven o persona como yo ha deseado tener en algún momento de su vida. Nada más y nada menos que un Lamborghini de estos. Vamos a hacer una pregunta un poco más suave. ¿Qué te dijo tu esposa cuando ella... Ay, Dios. Cuando ella se imagina tú en la calle 8 descapotable como llegaste a mi oficina aquella cosa... Que los cristales sonaban. ¿Te pusieron algún tipo de GPS? ¿Estás bajo algún tipo de amenaza? Algo parecido, algo parecido. Algo parecido, ¿no? Una semana casi sin hablarme. Sí, porque si yo... Fíjate que yo llevo 25 años casado y si yo le hago eso a mi esposa yo me parezco con un Lamborghini. No, es que eso es un nivel muy grande. Voy a tener que entrar de rodillas y mantenerme de rodillas un tiempo hasta que ella me diga levántate y manejalo. 100%. Y otra pregunta... No, yo sé que se está riendo. Otra pregunta que el público quiere oír y que sabe que yo te la voy a hacer. ¿Cuánto cuesta un Lamborghini? Bueno, depende del año. Hay diferentes modelos también. ¿El tuyo es 0 milla? No, el mío era usado. Ah. Tenía como 9000 millas. Sí, pero es 2020. ¿2020? Sí, es usado en los Lamborghinis que tiene unos cuantos meses usados y todos tienen menos de 2000, 3000 millas. Ah, ok. Bueno, ¿cuánto costó el Lamborghini de julio? El mío, por tener 9000 millas, me dieron un descuento, ¿tú sabes? 270 mil. ¡Ay, María! Más de un cuarto millón de dólares. Bueno, ya yo sé lo que tú tuviste que has dado por el McLaren, no porque yo soy chimposo. Sí, lo mostré bien arriba. Mira, 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 mira. Ahí está en la boquini de julio. Si no, porque lo mostraste. Con 24 años. Con 24 años. Con las criptomonedas. 100%. Y, claro, ese es el sueño de un joven de 24 años. Pero ustedes, se imaginan, el de ustedes puede ser una casa, ¿verdad? O muchas personas que yo veo que cuando pasamos los 50 años empezamos a soñar con un RV, o una guagua esta que es como un apartamento. Sí, sí, sí. Siempre lo he visto que las personas sueñan mucho con eso. Entonces, déjame hacerte, tú tuviste que dar hoy por el McLaren, te vi 75 mil dólares de dao. Sí, el dealer me pidió de entrada 75. ¿Y cuánto costó el McLaren? El McLaren me hizo 240 mil, 30 mil menos que el de hoy. Tuviste que dar la mitad. No, no, no. 240 mil, di como un 30%. Sí, como un 30%. Lo que pasa es que yo lo voy a pagar a cash, pero de mi mente de inversionista, antes de pagar un carro cash, prefiero ponerlo en las criptomonedas. Claro. Porque al final eso, si pago 240 mil, al final de este año va a ser 5 millones, mínimo. Entonces preferiría sacarme el carro con 75 mil y el resto lo dejé para invertir, o lo que sea. Eso estuvo perfecto. Nosotros, como es la primera vez que compramos un carro de este precio, bueno, el último carro que yo había sacado costó como 60 mil dólares. Un corpete. Y cuando yo fui allí y yo dije que yo quería un carro de esos, o sea, te dicen, sí, pero tú no es que necesites buen crédito, es buen historial de crédito, de carros que hayas tenido de ese precio. Si no, tienes que dar un down payment del 30% como lo tuvimos que dar nosotros. Sí, y si no tienes crédito me imagino que haya que comprarlo con cash completo. O pagar la mitad, mayormente, para que tengan confianza y tengan el carro. Pero fíjate, no es el crédito, es el historial. El historial, correcto. Si han visto que nunca han financiado o has comprado un carro de ese calibre es muy difícil para que te lo den. Y a ver cómo hago esta pregunta. Ustedes tienen planes muy grandes de seguir creciendo en este mundo de las criptomonedas. Oh, definitivamente, esto está empezando solamente. Y ustedes creen, ustedes son visionarios, lógicamente, ya lo han probado ya. ¿Ustedes creen que las criptomonedas es el dinero del futuro ya? Del futuro no muy lejano. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. ¿No viste al presidente de San Paolo? Claro, a mí me encanta ese. El presidente de San Paolo, mi gente, anunció que ya aceptó el Bitcoin en el Salvador entero como moneda nacional de ese país que ya todo el mundo puede transferir, comprar Bitcoin, enviar solo a tus familiares, como un sistema monetario digital. Yo vi que uno de ustedes dos firmó que entraron a un Sedan, un walk, una farmacia, en un lugar y había una caja de Bitcoin. Oh, una no. Como una ATM. En Miami hay más de 10,000 ATMs de Bitcoin. ¿ATMs? ATMs, que tú puedes ir con dinero y te dan un código con tus Bitcoins y ahí tú tienes tu propia billetera digital. Es increíble. Bueno, actualmente tú buscas en el mapa. Bitcoin ATM. Bitcoin ATM y hay un montón. Entonces, el futuro va a ser que ya tú vas a echar gasolina y pagas con Bitcoin y me imagino que también con otras monedas en un futuro. Exacto, no que se va a extinguir el dólar, nunca va a pasar, siempre va a hacer falta, pero sí son métodos más instantáneos, más rápidos. Bueno, por ahora, ten cuidado. Por ahora también, eso es otra cosa. Está caminando muy rápido el Bitcoin, o sea, el presidente también de Canadá está diciendo que quiere asegurarlo. Francis Suárez, el alcalde de Miami, hizo una conferencia, una de las más grandes que ha habido en Bitcoin aquí en Miami. Ya todos los headquarters, todos los centros de Bitcoin van a ser aquí en Miami. Miami va a ser un centro increíble para todo el que quiera tener el criptomonedo aquí. Virgen Santísima. Los hoteles, ya en Tribago, Tribago o Trabala, ya puedes pagar con Bitcoin. Ya puedes reservar hoteles con Bitcoin en el mundo entero. Bueno, hay un chisme que Apple, Apple ya está solicitando. Ya pronto va a acertarlo. Ya va a acertarlo. Apple está solicitando. Sí. Tesla lo hizo y lo descontinuó porque decían que usaba mucha energía, pero ahora lo tiene que poner de nuevo para atrás. Ahora, ¿ustedes creen en los... ¿Cómo se llama esto que se dice? Porque yo estoy seguro que las personas entran a YouTube y ven muchas personas que salen montando videos y eso que te hablan de una... ¿Cómo es que se dice? Como un estudio que se hace que hay unas gráficas y te marcan unas rayas y te dicen esto va a coger por aquí. ¿Cómo se llama eso? Trading. Trading. No, 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 pero tiene... Es como que... Chico, como que... Gráficas. Sí, gráficas. Los ciclos, los medios. Los ciclos, esas cosas, ¿no? Que ellos dicen que hay varias formas de tú analizar el rumbo de una criptomoneda con esa gráfica. Las líneas de tendencia. Las tendencias. Las tendencias, claro. ¿Eso es real 100% o funciona o cómo? Porque yo lo que he visto que yo he visto muchos equivocarse, es la verdad. Y he visto que tú puedes decir, ok, esto va por aquí, va a romper aquí, va a tener esta, pero después sale un tipo como Elon Musk dice una barbaridad y se acabó la gráfica. Y se acabó toda la gráfica. Claro. No es 100%, pero la mayoría de las veces el mercado hace según las gráficas, rompe estructuras. Y como te estaba explicando una vez también, Alain, eso incluye mucho, depende del tamaño de las gráficas. Eso es lo más importante. Si son gráficas de un minuto o de cinco minutos que es donde constantemente el precio está así, esa gráfica es más inestable. Cualquier noticia puede tumbar esa gráfica. Pero incluso lo que hizo Elon Musk eso no afectó a la tendencia grande. Recuerda que hay una tendencia más grande a largo plazo que son en unos varios meses y adentro de esa tendencia grande hay pequeñas tendencias chiquiticas. Entiendo, ahora sí entendí perfectamente. Entonces, una noticia mala, cualquier cosa que diga alguien como Elon Musk que tiene mucho poder puede afectar a las tendencias chiquitas, pero no a la grande. Temporalmente. Para afectar la grande tiene que ser que apaguen el Bitcoin, por así decirlo. que desconecten el Bitcoin que nunca se va a poder hacer porque el Bitcoin es una open source. Es una fuente que ya está pública, que ya tiene todo registrado y es una tecnología que ya está mundialmente. Pero eso es lo que pasa, una noticia puede afectar la gráfica de un día, de hoy para mañana o en una semana, pero en unos meses no afecta nada. Vimos que figuras públicas como uno de los mejores futbolistas del mundo, Ronaldinho, salió y apoyó una de estas que le dicen monedas inestables, Kichuino se llama. Es una moneda que no tiene un fundamento atrás, según se dice, pero las que no tienen fundamento, ya se les va a quedar, yo digo que esto que le dicen shitcoin, ¿no? Sí. O shitcoin, como caca coin. Sí. Son monedas que se les va a quedar el nombre. Por ejemplo, cuando yo criaba Paloma, yo hubo un palomito que nació, que pasó mucho trabajo y mi abuela le tuvo que dar con gotero, comida y todo eso y nosotros le pusimos el pichón. El paloma tenía 60 años y le seguíamos diciendo el pichón. ¿Se da cuenta de lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que estas shitcoins se pueden convertir en oro, si es buenísima, pero siempre ya se les quedó el nombre shitcoin porque es un meme que esto que lo otro. Pero yo veo que hay algunas que ya están teniendo un fundamento porque, por ejemplo, cuando Bitcoin salió, era igual que un shitcoin. De esto, no había una base grande que tú dijeras atrás de Bitcoin. Lo que pasa es que también no había tanta sabiduría del Bitcoin y lo que era. Por eso, por mucho que iba a ser el Bitcoin, el momento que salió era una shitcoin porque el poco tiempo que llevaban en el mercado, la gente no se acostumbraba, no entendían. Pero sí, hay shitcoins, por así decirlo, que sí se explotan duro, pero la mayoría de las shitcoins, por eso se le dice así, no tienen un equipo atrás. Ok, ustedes son los especialistas. Voy a hacer tres preguntas clave y me responden las tres de dos mundos diferentes. Ok. Díganme, las tres criptomonedas de la parte segura que ustedes consideran que una persona pobre, rica o como sea, deben comprar. ¿De la parte segura? De la parte segura. ¿Tres criptomonedas? Tres. ¿Quieres contestarla tú? Shane Lin. Shane Lin. Ada. Ada, que es Cardano. Cardano. Ethereum o Ethereum Classic, las dos son bien buenas. Ethereum o Ethereum Classic. Si le ponemos dos más, vamos a ponerle dos más para llegar a cinco. Dos más, Matic. Que es Polygon. Matic Polygon, muy buena. Y otra más así por arriba, GRT, que es The Graph, se llama The Graph y está en Coinbase. Ok. Ahora, tres de las que son que si la suerte te toca, a correrse for more. Uf, hay muchísimas de esas, pero así que se hayan hecho un poquito que la gente hayan conocido, Dogecoin, Dogecoin, Shiba, Shiba y SafeMoon. Y SafeMoon. Sí. En lo que son las Shade Coins, esas son las más conocidas y las más que explotan. Y las más que explotan. Por eso, ahí es donde tienen un mucho mejor oportunidad de que le sube el dinero. Ahora yo le voy a poner dos más a esta, porque una que me pasó que le puse, creo que se los conteste, le puse mil dólares a Sailor Moon. Sailor Moon, ok. Y a los dos días subió y le cogí como 700. ¿De ganancias? Sí. Y después se cayó por piso. ¿Y aseguraste la ganancia? Sí, sí. No, ya a mí me pasa, a mí me da una sola vez. No, ya yo no soy un holder de esos tan holders. La soldadura mía de holder es con el palatrapo. Entonces, bueno, lo que le digo a mi público es, ya ustedes vieron bastante de qué se trata esto. Sí. Vieron, ellos ahora hablan con mucha seguridad, transmiten eso, porque así son, pero ya vieron cómo empezaron. Julio empezó con menos de 100 dólares, él empezó con 200 dólares. Y todas las personas que nos siguen en las redes sociales han visto el proceso de nosotros, desde el principio. Cuando nos empezamos, cambiamos. Bueno, yo lo vi, por eso fue que los llamé. Yo tenía un Toyota, era un Honda Civic, después cambiamos para un Porsche, que era el Porsche que yo tenía antes de ese, Julio tuvo un Corvette y ya luego ya lo último que tuvimos ahora. Ahora mañana, no quiero que nadie me escriba diciéndome, no me gustaría. Bueno, pero los carros. Pero acuérdense que estamos hablando de muchachos jóvenes. Claro, ahí tienen que entender eso. Muchachos jóvenes. Un joven no va a estar pensando, el joven número uno no piensa ni en la muerte, ni en las enfermedades, ni están asegurando, ellos están asegurando el disfrute, el paso por su vida, el cual yo considero muy bien. Claro que sí. Muy bien lo considero. Si les aconsegué ese día, cuando puedan, te acuerdas que se los dije, cuando puedan, sin apuro, un poquito más para adelante, cuando ustedes puedan, se compra una casa y la tienen ahí, se la dan a una abuelita, déjenla ahí. Real estate. Pase un día y hay algún problema, cosa que pase en la vida y tú digas, vendí esta casa y tengo un dinero asegurado para volver a empezar de nuevo. Claro, incluso al final del ciclo esa es una de las cosas que tenemos en mente. Eso es correcto. Pero de ahí en fuera, yo quiero que sepan que esta oportunidad es para todas las personas, según la edad que tengan, cumplen las metas de su propio sueño. ¿Me entiendes? El que quiera una casa, una casa, el que quiera hacerse, una mujer quiere hacerse una cirugía, se la hace, un hombre se quiere hacer una cirugía, se lo hace, un carro, un carro, un bote, un trailer, una, no sé, mandar para su país, cada persona cumpla su sueño, pero lo que sí es claro es que se puede cumplir el sueño. Y muy rápido. Y muy rápido. Eso muchas veces te sorprende y más rápido de lo que piensan sobre ellos. Eso es lo que yo quería, que ellos dijeran sin que yo les preguntara. Sí, claro, es que lo que pasa es que es un mercado muy nuevo. Sí, el Bitcoin fue creado en el 2009, pero es muy nuevo. Una tecnología para que se transforme y se procese como tiene que ser y tiene que pasar muchos años. Todavía es muy nuevo. Un Bitcoin ahora cuesta 40 mil y las personas dicen wow, uno 40, pero no saben que para finales de este año si el ciclo no falla, según lo que hemos estudiado, para finales de este año puede estar de 200 mil a 300 mil. Cada moneda Bitcoin ahora está en 40 mil. Y lo mejor es que el Bitcoin es la menos que da ganancia, por así decirlo. ¿Eso te la estás jugando en decir eso al Canelo? No, no, no. Te lo digo porque yo sí estudio los ciclos. No, no, no. Y todos los grandes que yo veo estamos en la misma trayectoria y estamos viendo los mismos indicadores. Y se ha cumplido. Yo le dije a mi papá, me acuerdo como que fuera y le dije a mi papá, ¿viste que bajó a 3 mil dólares? De aquí no va a bajar más. Y se acuerda, no sé si tú estabas delante de mí, se lo dije porque cuando estaba en 3 mil estaba tocando la línea de tendencia del ciclo grande. Entonces, si se rompe esa línea, ahí se arrojó de todo, por así decirlo, en grande. Pero justo de los 3 mil, que compre y venda, que sepa de gráfica, te lo puede decir. Los 3 mil fue el fondo absoluto y de ahí empezó a rebotar hasta 64. Entonces, ¿quiere decir que esto que está ahora en 40 mil, ustedes tienen una visión de que puede llegar a 200 mil dólares? De 200 a 250 a finales de este año. O sea que aquí... Pero 40 mil ahora mismo, la ganancia es de 150 mil dólares. Sí, claro. Si compran un bitcoin ahora en 40 mil, esos 40 mil pueden ser de 200 a 250 a finales de este año. Y si compran esos mismos 40 mil en Ethereum, en vez de ser un cuarto de millón, pueden ganar medio millón en Ethereum. Sería como 5 veces su precio. De aquí en adelante, bitcoin puede correr 5 veces su precio. Bitcoin puede correr 5 veces su precio ahora en adelante, pero la mayoría de las otras monedas, las altcoins, como les llaman, pueden hasta un 10, un 15 por ciento. Porque el bitcoin... Bueno, un 10 o 15 veces más. Recuerda que mientras que el bitcoin se duplica una vez, ya el bitcoin tiene muchos billones de dólares. Necesita muchos billones para que se duplique de 40 a 80. Pero las chiquiticas, mientras que el bitcoin se duplica una vez, las chiquiticas van dando mucha vuelta y se duplican mucho más. Exactamente. Porque mientras que le caen unos cuantos milloncitos, se explotan mucho. Oye, ahí es donde está la ganancia. Yo estaba viendo uno de tus programas, uno de los últimos, que estabas hablando de algo de eso, de que tú recomendabas el bitcoin y algunas monedas ahora en este momento. No hace un tiempo atrás, sino ahora. Ajá. Y yo concuerdo contigo porque ahora estamos en el mejor momento. Porque imagínense, el bitcoin hace un mes estaba en el doble de lo que está ahora. Exactamente. Es decir, que el que invierte ahora, cuando vuelva a su precio... Por lo menos ese doble va a llegar. Cuando vuelva a su precio, va a duplicar el... Exactamente. mínimo van a duplicar nada más que llegue donde estaba. Así que ahora, mi gente, están en Black Friday todas las monedas. Mira, está buenísimo eso. Están al 50% casi. Amigos, se los dije yo, ahora le traje a dos muchachos expertos en esto, grandes en esto, acaban de dar aquí una profecía a su forma, ¿no? Que esto se va a multiplicar si esas grandes que ellos dicen y que yo les digo a ustedes suben como ellos dijeron al principio, si el bitcoin sube todo el mundo se va para arriba. Exacto. La gran mayoría se va a ir arriba también. El bitcoin sube al a todo el mercado. Acuérdense que la idea mía es un día pueden decir no voy a un restaurante y esos 50 pesos los voy a invertir aquí. Muy duro. Esta vez no me voy a comprar esta cartera, esta vez voy a invertir aquí. Esta vez voy a trazar tal cosa porque quiero invertir en esto que puede pasar. Puede suceder, yo soy testimonio de eso, mi vida ha sido un testimonio de que la vida te da sorpresa, si tienes fe en Dios todo puede pasar. Estos muchachos ni hablar de eso, está la prueba aquí, hablada por foto y porque lo digo yo también que los vi, que los conocí, que los conozco y que vi cómo llegaron a mi apartamento y que sé todo el futuro que tienen por delante. Entonces lo que quiero es que sepan es que yo, si ellos me lo permiten, lo voy a seguir trayendo para que todas las preguntas que nosotros tengamos, ellos sean como los dos especialistas y sean las caras conocidas para responderlas. recuerden que para mí la única, no me gusta decir misión, pero lo único que me hace feliz en la vida es que ustedes me encuentren como pasaron ahora este fin de semana en el bote y me vayan para arriba a darme un abrazo de vez de un piñazo, a darme un saludo de vez de una crítica. Ellos saben que yo soy sincero, intento ser sincero, me esfuerzo por ser sincero, a veces no es fácil ser sincero, pero yo corre riesgo de serlo y les traigo siempre la verdad, hago las preguntas a mi estilo, se los dije a ellos cuando me fueron a ver, les dije, el programa va a ser de ustedes, no tengan ni duda ninguna que se van a sentir muy bien conmigo, estoy seguro que lo que lo logré que lo cumplí, no van a haber una mala intención en mí nunca en la vida, yo nunca, Dios ha puesto a alguien frente a mí o me ha puesto en mi corazón tener a alguien frente a mí para burlarme de esa persona, al contrario, cuando Dios lo hace porque esa persona es mucho más especial que yo, por eso Dios lo pone y estos muchachos son sumamente especiales, yo les tengo muchísima confianza y síganlo en las redes, en TikTok, ¿cómo están en TikTok? ¿Qué es la plataforma fuerte que tienen? En TikTok y en Instagram me pueden buscar como Sandor Rich, Sandor Rich, Sandor Rich, R-I-I-C-H, Ah, Sandor Rich, como Rich ¿y Julio? Julio Figueroa, rayita de abajo, uno. Julio Figueroa, rayita de abajo, uno. Uno. Síganlo y salúdenlo, díganle que lo vieron en mi programa. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar cada una de mis locuras y de mis deseos de cambiar y de hacer cosas. Si digo voy a hablar de esto, ustedes me siguen, voy a hablar de aquello, ustedes me siguen, me voy a presentar aquí, me siguen, voy a escribir un libro de tal cosa, me siguen. Hay amigos míos que me dijeron, Alain, debes tener cuidado, lo mismo me dijeron cuando yo escribí uno de mis libros, yo soy una persona espiritual y escribí un libro que todos conocen que cogió tremenda fama que se llama Bala Perdida, una narco novela. Todo el mundo me dijo, ¿qué haces tú escribiendo un libro de narco novela? Le dije, bueno, vamos a ver, Dios la puso en mi corazón, yo la voy a hacer y el libro se compró y se sigue comprando y es buenísimo. Si me pueden robar el teleprompter, se lo agradecería muchísimo. Ahora, les quiero pedir a todos, a todos que me sigan en mi próximo programa pasado mañana, pasado mañana, a las 10 de la noche, en una noche con Alain por aquí, por la página, por el canal de YouTube de Univista TV, por mi canal de YouTube Alain Pupo, por mi canal de Facebook, por mi página de Facebook Alain Pupo oficial, es por donde único se pueden pedir las citas conmigo y por la página de Facebook de Univista TV. También te pido que visites Amazon.com y ahí encuentras la colección de todos mis libros en Amazon.com. También, si quieres ir mañana mismo corriendo, antes que se agoten porque ya me dijeron que hay dos o tres que están agotados en la librería Barnes & Noble de Kendal, ahí también está. Visita mi tienda donde los amuletos aún están agotados, no he podido sacarlos, llevan mucho tiempo, 15 días agotados, no he podido sacar nuevos, pero si Dios quiere en menos de 24 horas ya va a haber como una sexta ronda de los amuletos que lo pueden encontrar ahí. y no se olviden que la tienda que patrocina este programa es Inche Miami, Inche Miami.com. Visítenlo y ahí encuentran cualquier producto espiritual del mundo entero que ustedes desean. Los espero el próximo miércoles y recuerden que quiero agradecer sobre todas las cosas a mi abuela Aida Pupo que aunque hoy no fue un programa basado en términos espirituales, fue un programa basado en términos terrenales que siempre he dicho que deben ir de una forma paralela para nosotros cumplir con una función aquí en la tierra. No se puede ser 100% espiritual y abandonar lo terrenal o 100% terrenal y abandonar lo espiritual. Así no vas caminando dejando una huella por la vida. Los espero el próximo miércoles, pasado mañana y recuerden que para el mundo seremos algo. Para Dios somos el mundo. Nos vemos miércoles. en el próximo miércoles, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!